... ...imágenes como pueden ver maravillosas, sobrevolando por encima de las nubes en el hierro, esas nubes que se forman del salitre de frontera, que se inclinan como las sabinas, esas nubes que hacen que sintamos que flotamos como si fuera en la poesía. Un lanzamiento que se ha producido a 1.300 metros de altitud de Dos Hermanas a la frontera, sobrevolando, ahí ven espectaculares, el Valle del Golfo. Nuestro reportero David ha tenido ese privilegio y ha vivido esa experiencia. Buenas tardes, Canarias. Luego veremos ese vuelo en parapente por la isla del Hierro, pero también queremos mostrarles estas espectaculares imágenes del traslado de una jirafa, de la Operación Jirafa, en Fuerteventura. Un gran operativo de la Guardia Civil que escolta a un grupo de jirafas en su mudanza. Hombre, todo tiene una explicación. Rosy, ¿el por qué de este operativo? Bueno, pues estamos en camino, si es que esto quiere caminar, estamos en camino del... ¿Por qué no arranca esto? Venga, arráncalo, Carlos, arráncalo. Estamos en camino, estamos en camino de llegar al nuevo oasis, del Oasis Park Fuerteventura, donde están instaladas, pues, la mayor familia de España de jirafas. ¿Se lo contamos? Si es que el coche... ¡Arráncalo, arráncalo, amigo! ¡Arráncalo, Carlos! Si es que el coche este... ¡Ay, Rosy! ¿Qué va? No, quiero ir a arrancar. Ya me cargué, ya me cargué el coche y no me lo puedo creer. Bueno, pues a pie, Rosy, a pie. Bueno, pues a pie, nos vamos caminando a pie. Venga, que nos vamos. Nos vamos a ese nuevo oasis donde vamos a conocer, insisto, esa familia de jirafas, repito e insisto de nuevo, que es la más grande de toda España, en Oasis Park Fuerteventura. Pues luego volvemos contigo para conocer todos los detalles de esa operación jirafa, ese traslado que se ha producido en Fuerteventura, pero queremos que vean estas imágenes, este incendio que se ha producido en una gasolinera en el municipio de Tías, en Lanzarote. Les contábamos que nuestra compañera Sofía iba a estar al lugar y ya ha llegado. Sofía, ¿qué ha ocurrido? Buenas tardes, Rebeca, buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Canarias. Fíjense, así, totalmente calcinado ha quedado este vehículo, este camión. Se trata de un camión frigorífico que circulaba a la altura del municipio de Tías cuando el conductor vio que notó que se calentaba el vehículo, la zona donde tenía los pies y que salía un humo blanco del vehículo, por lo que decidió retirarse de la autopista y ponerse aquí, estacionar aquí en esta gasolinera. Eso muy bien. Como ven, ha quedado totalmente calcinada y los bomberos pudieron apagar el fuego rápidamente, pero sí es verdad que podría haber provocado una gran explosión, porque como ven, el camión se encuentra justo aquí en la gasolinera, muy cerca de los surtidores de gasolina. Y como ven, estamos esperando a que llegue una grúa, pero una grúa especial de estas con un gancho, porque el vehículo está partido en dos. Por un lado está la cabina donde va el conductor y por otro lado donde iba la mercancía, la mercancía era comida. Y como ven, este contenedor azul que tengo aquí a mis espaldas va cargado con toda esa mercancía, esa comida que quedó completamente calcinada. ¿Qué tipo de comida transportada, Sofía? ¿Lo sabemos? Pues nos dicen que sobre todo material cárnico, carne. Bueno, nos alegramos de que no haya ocurrido nada y sobre todo teniendo en cuenta, como tú comentas, que se ha ido a parar justo en un surtidor, en una gasolinera. Sofía, muchísimas gracias por esta última hora. Muchas gracias, Sofía. Veamos, el problema de la ocupación, yo creo que está empezando a ser un problema que tiene y se está convirtiendo en uno de los principales problemas aquí en Canarias. Y en Las Palmas de Gran Canaria hay muchas viviendas ocupadas. Una de ellas está en la calle Lugo. José ha estado allí y ha hablado con Chicho, que es un vecino afectado. Esto es Molino de Viento, una calle de Las Palmas de Gran Canaria que se presentaba como una calle normal, una calle en la que viven varios vecinos, pero hay una casa de ocupas, una casa que trae el tormento de muchos vecinos. Según nos cuentan, hay mucha droga, muchas peleas y mucha delincuencia. Ellos están hartos de la situación. Chicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tienes 22 años. ¿Qué es lo que ocurre en esa casa de ocupas? Es una casa de chicas prostituidas. ¿Qué es lo que ocurre para que todo el vecindario esté asustado? Está asustado porque todas las noches de madrugada empiezan un escándalo, pleitos, unos cuchillos así, unas navajas. Luego vienen, echan sus cagaditas y las ponen allí en la puerta, sus meaditas en una botella y las echan allí para después jartarse a hierba o a lo que sea. Es horrible. ¿Cuánto tiempo llevan con esta preocupación? ¿Cuántos años? Veinte. ¿Han ido a denunciarlo a todas las instituciones? No sé dónde ir ya, ya no sé dónde ir. Su mujer acaba de fallecer hace apenas cuatro meses, Chicho. Por desgracia. No siento mucho. Y tuvo varios disgustos con todo esto. ¿Lo pasó mal? Sí, claro que lo pasó mal. Una mujer enferma, muy delicada, recibiendo detalles de esto. El que se equivocó, que en vez de tocar en la casa de puta, tocó en la casa de Chicho Roja, que soy yo. Pero dice que ella sufrió mucho con esto, ¿no? Con este momento. Claro, claro. Ella y yo también. Se soluciona pronto. Vale, gracias. Gracias. Ahora nos disponemos a comprobar qué tipo de inquilinos están ocupando este barrio. Buenas. ¿Hola? 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 Como ven, la puerta está abierta. Vamos a ver si nos encontramos a alguien por aquí. Buenas, ¿qué tal? Pues esto es una casa de Ocupa Los vecinos están, como digo, bastante asustados con esta situación Se mueve mucha droga alrededor de este edificio, presuntamente Y viene mucha gente aquí a fumar Viene también mucha gente a pelear aquí dentro, según nos cuentan los vecinos Déjame hablar contigo una cosa nada más ¿No vas a hablar nada conmigo? A mí me han dicho que se vende droga, no se vende droga ¿Por qué se vende droga? No se vende para ahí ¿Tú quieres abonación de droga? Para ahí Hay muchos vecinos que nos cuentan que aquí hay delincuencia Antes sí, antes sí había, venía gente Claro, antes venía a nosotros ¿Aquí venía gente? Sí, claro ¿A vender droga? A vender droga no, a consumir droga A consumir Esta casa ya hace un tiempo que la ocuparon Vale, pero la tienes ocupada tú ahora La tenemos ocupada dos chicas Dos chicas ¿Y por qué hemos visto entrar también a hombres aquí? Porque está el novio de ellos entrando también ¿El novio de ellas? El mío también ¿Y ustedes consumen? Yo consumo porro, sí ¿Y otro tipo? Como porro y bebo cerveza ¿Pero aquí hay espectáculos? Sí, claro que no hay Hombre, a lo mejor se den una discusión con mi novio Lo que sea así Ellos lo verán en un espectáculo Yo lo veo de otra forma ¿De qué trabajas? ¿Se puede saber? De prostituta ¿De prostituta? ¿La casa cuántas habitaciones tiene? Tres habitaciones ¿Tres habitaciones? ¿Y los vecinos han denunciado ya esto? O sea, vi por la calle Y vengo una casa para siempre ¿Tienes que desalojar esto? No, no pueden ¿Por qué? Los vecinos No, pero si te viene una orden Pues como vemos Un problema La ocupación Que se extiende Por todo el archipiélago Por eso nos preguntamos ¿Cuál es la realidad De la ocupación En Canarias? Wendy Pues en prácticamente Todas las islas Hay viviendas ocupadas Y raro es el canario Que directa o indirectamente No conozca algún caso De ocupas En la isla de La Palma También se sufre Este problema social Concretamente En Tazacorte Más de unos 40 ocupas Que se resisten A la policía local De esa zona Que están viendo También en Tenerife Exactamente En San Isidro Al sur de la isla Unas 600 familias Viven de ocupas En 14 edificios En su mayoría Se trata de viviendas Abandonadas Una problemática social Que también se extiende A las islas más orientales En Fuerteventura En Corralejo Los propietarios También se quejan De que han ocupado Sus viviendas En Lanzarote En la conocida Zona turística De Playa Blanca Muchos vecinos Hablan de más De 3.000 ocupas Unas 70 villas Que ya tienen dueño Y finalmente La isla de Gran Canaria Cuenta con la comunidad De ocupas Más grande De toda España Una comunidad En la que residen 77 familias Pero que les lleva A ocupar una casa Sin tener en cuenta Que es una propiedad Privada Fíjense Hay dos perfiles De ocupas Por un lado Están aquellos Que no tienen recursos Ni para alquilar Una vivienda Ni para comprar Una vivienda Es decir No tienen dinero Y prácticamente Hablamos De una emergencia social Se ven abocados A tirar una puerta Abajo Porque no tienen Donde dormir Y no quieren dormir Obviamente en la calle Por ello ocupan Edificios a medio construir Promociones bancarias O edificios De entidades públicas Hablamos prácticamente De una pobreza severa Y por otro lado Están aquellos Que cobran un sueldo Pero que ni tan siquiera Con su sueldo Les da para pagar Un alquiler En este caso Hablamos de que Los precios Están prohibitivos O de que no hay Alguna capacidad Habitacional Con su sueldo No les queda Más remedio Este tipo de ocupas Se encuentran En nuestro archipiélago Principalmente En Lanzarote Y también En la isla Majorera En Fuerteventura Pero en que realidad Legal Se amparan Estos ocupas Para entrar En una vivienda privada Nos responde en este caso Nuestro abogado Daniel Lumpierrez Ellos dicen Que como es un derecho fundamental Y han ocupado una vivienda Para usarla Como tal Es cuando ellos dicen Que no las pueden echar Porque el derecho de propiedad Nuestra constitución No lo reconoce Como derecho fundamental Ahí es donde está el problema Por eso ellos se agarran A que no me puedes echar Sobre la marcha De mi vivienda Imagínense ustedes Que nos están viendo desde casa Que se va de vacaciones Y que cuando regresa Esa ya no es su casa Es decir Que hay ocupas En el interior De su vivienda ¿Qué debemos de hacer? Atienda Lo antes posible Presentar la denuncia Hay un plazo Que suele ser aproximadamente Unas 48 horas Y sobre la marcha Debe denunciar Porque desde el momento En que los ocupas Hayan cambiado la cerradura Ya considerarían Que sería como Una vivienda habitual Podrían pasar Varias opciones En el caso De que denuncias En un plazo De 48 horas La cosa parece ser Que no resultaría Tan difícil Y es ahí Cuando entraría En juego Esos juicios rápidos En ese caso Si es ese periodo Corto de tiempo Se entiende Que la policía Actúa sobre la marcha No es preciso La autorización judicial Porque ya entra directamente Y podría detener A las personas Que hayan dado esa morada Pero si de lo contrario Ha pasado mucho más tiempo E incluso Le han cambiado La cerradura De su vivienda La cosa se podría complicar E incluso Puede llegar a ser Un infierno Para el propietario Son las que han quitado Cortado agua y luz Y dicen que Estarías Desabasteciendo A personas Con necesidades básicas O sea que Para cuando se encuentran Y hay un caso De una ciudadana Guineana española Que trató De cambiar Ella la cerradura Y ella fue la detenida De hemos incluso Por tratar de forzar Ahí una cerradura De una vivienda Que era la suya propia Que ella pagaba la hipoteca Pero es que se la habían ocupado Y siendo así ¿Cuánto tiempo puede tardar Un propietario En recuperar su vivienda? También nos responde Daniel Han habido casos De ocho meses Y han habido casos De año y pico ¿Vale? Y sobre todo Con una media De unos 1200 euros Por abogado Más unos 400 euros Por procurador No sé En ocasiones pasa eso Tiempo y dinero Que hay que perder Con ellos Tiempo y dinero Que se podría evitar Si se reconociera La propiedad privada Como un derecho Fundamental Pero a día de hoy ¿Quién está más protegido? ¿El propietario O los Ocupas? Dejándonos este recorrido Por el mundo Ocupa En Canarias Que ha hecho Wendy Vamos a irnos A un caso en concreto Al que conocemos El de Chicho Un octogenario ¿Vale? Lleva viviendo 20 años Al lado de un edificio Ocupa Donde se practica La prostitución El consumo de drogas Y dice haber ocurrido Haber acudido Mejor dicho A todas las instituciones Incluso buscando Pues que le amparen O le buscan una solución Y nadie hace nada ¿Por qué? ¿Por qué nadie hace nada? A mí lo que me consta Es que hay una asociación De vecinos Precisamente En esta calle Bueno En este barrio Que han intentado Con el ayuntamiento Llegar a acuerdos Dentro de lo que se hace En una casa En base a la libertad Que hay en España No se puede decir Esta señora Lo ha contado Pero el caso Es que ella Como ustedes saben Ejercer la prostitución No es ilegal En España Lo que es ilegal Es el que Da lugar a ellos ¿Vale? Y el que Entre comillas Consume prostitución Pero hablemos De la ocupación Nardi Porque está ocupando Una vivienda La ocupación El propietario Eso no lo puede hacer La asociación de vecinos Ni lo puede hacer El vecino de al lado ¿Y el ayuntamiento A qué le puede hacer Un cable? ¿Cómo va a echar un cable El ayuntamiento Si el propietario No denuncia La ocupación Y no va a un desahucio? Primero no lo puede hacer Un tercero Yo vivo a 200 metros De Chicho Y es curioso Porque justo al lado Está la delegación De gobierno Donde hay siempre Guardias civiles Allí haciendo vigilancia O sea que es algo Que todo el mundo conoce Cuando en tu edificio Tienes un problema De escándalo público Hay ruido Tú llamas a la policía La policía va Y actúa Y levanta Un acta Porque en este caso No lo han hecho Lleva prácticamente Unos 20 años Abandonada O sea es que No se sabe Quién es el propietario Entiendo yo Porque si no ya Pedro tú Viendo la situación De esta persona ¿Qué dirías? Este hombre entonces Está desemparado Lleva 20 años así ¿Va a morir así? Yo creo que son Dos problemas distintos Por una parte Está el problema De los ocupas Y por otra parte Está el problema Con un vecino En este caso El tema de que Esa familia Esas personas Que están viviendo En ese edificio Sean ocupas Es completamente Intrascendente Porque el problema Lo tendrían exactamente Igual si fueran propietarios Y también estuvieran Dedicados a la prostitución Otro tema distinto Es el tema De los ocupas Que yo creo Que es uno de los casos En los que claramente En España Se tiene que revisar la ley Y pónganse En la siguiente situación Que yo le voy a exponer Rápidamente Imagínense Que nos vamos de vacaciones Al sur de la isla De Tenerife O de Gran Canaria Porque vivimos en la capital Y estamos una semana fuera Y que cuando volvamos Hace cuatro días Que se han metido En nuestra casa Nos han cambiado la cerradura Y nos han dejado sin casa Puede tardar hasta Ocho años Para volver Eso es una parte Del problema Es decir Estás hablando De casos concretos Yo creo que es el problema No, no, no Perdón El problema no es ese Pedro ha hablado Del problema Los ocupa Se van a edificios Que los propietarios Son los bancos Y que han abandonado Y que se lo han quitado Siempre No, no, no Es parte del problema En cualquier caso Apunto La propiedad privada En España Es la propiedad privada Y da igual Que el propietario Sea un banco O que sea un particular Porque es una propiedad privada Lo que no podemos hacer Es exteriorizar ahora De que como es la propiedad De un banco Lo podemos ocupar Porque eso es delito Porque es que no hay casa Desde luego que la propiedad privada Es la propiedad privada Y un problema social ¿Qué hace? ¿Los deja en la calle? Vamos a ver todos los apuntes Que corresponden Yo creo que son dos Como se ha dicho anteriormente Son dos enfoques Un enfoques completamente diferentes Tenemos dos tipos de ocupación Tenemos la ocupación Digamos social Necesaria Por la época de crisis Que hemos venido padeciendo De promociones inmobiliarias Que se han quedado Completamente dejadas De la mano de Dios Justamente por la crisis Pero esas personas Efectivamente No se le consideran O tienen la consideración De víctima social Es más Hasta incluso Cuentan con la simpatía Es decir Porque son familias Que no tienen donde ver Eso es lo que No lo son Realmente no lo son Vamos a dejarla terminar Pero otra cosa Completamente diferente Que eso es lo que Entiendo que sí Que es sangrante Para el ciudadano Es que tú te vayas De vacaciones Como efectivamente comentas Y cuando te encuentras Llegas a tu casa Después de a lo mejor Tres meses fuera Te encuentras unos señores Que están viviendo Y encima El malo para la ley Eres tú Eso es lo que a nadie Le entra en la cabeza Pero ni a una persona Que sea lego en derecho Y a los que Nos dedicamos a esto también Porque evidentemente Hace falta un endurecimiento Tremendo Sobre estas situaciones Porque el verdugo Vamos con René Y hacemos una ronda de más Es que no solamente Ha habido casos extremos En los que Ha habido alguna señora Que ha ido a hacer la compra Ha vuelto a su casa Y la ha encontrado ocupada Y no solo eso Son unos sinvergüenzas Porque después Hacen negocio De esa ocupación Alquilan habitaciones Cuando se van a ir de viaje Pues hacen un traspaso De la ocupación No veremos un caso De lo que mencionas René Ese es el tercer segmento Que ha debido de decir Wendy Dio dos segmentos Pues hay un segmento De sinvergüenzas también De los que hacen negocio Pero No podemos victimizarlos Y sobre todo Muchísimo menos El tema de los desahucios Respecto a estas situaciones Que surgen Hay un desahucio Que puede ser por falta de pago Por necesidad Y hay un desahucio Que se origina Pues porque se ocupa Yo sinceramente Yo sinceramente Escuché a René Que conocía un caso De ir a un supermercado Yo los casos Que conozco Como abogada Son todos Casas normalmente Deshabitadas O por bancos Que no las ocupan Porque están a la espera De poder negociar Con un fondo buitre O porque están Viendo De la lentitud De la justicia Supongo yo ¿Vale? Porque la ley No perdona La ley lo dice claro La ley lo dice claro Te pueden echar Tardarás ocho meses Pero te echan ¿Vale? Y echas a la culpa Si eso se acelera No tendríamos Este tipo de problemas Y después hay un problema Social Perdona Pero ¿Quién es culpa de eso? Estamos dándole la vuelta Por completo al problema Porque hay una burocracia Porque hay una lentitud En la justicia Porque faltan medios Para resolver Todo ese tipo de cosas Estamos dándole la vuelta Por completo al problema El problema no es que la ley Tarde ocho meses Ocho años O ocho días En la sociedad El problema es que Las personas que se meten En una vivienda Que no suya Están cometiendo Pero en el momento Que funcione la ley No tendrás ese problema No señor Porque cuando tú vives El ejemplo Lo que puso René Donde tú vives Y apareces como tal Es un allanamiento de morada Es un delito Y esta persona va a denunciar Y automáticamente los lanza Hay verdaderos profesionales En ocupación de viviendas Por ejemplo Yo me niego a diferenciar Las viviendas Que son propiedades privadas De un particular A las viviendas Que son propiedades del banco ¿Por qué me niego a diferenciarlo? Me niego a diferenciarlo Porque hay verdaderos profesionales De la ocupación Que saben que son propiedades De un banco Y que se meten Pero no todos son profesionales Y el delito es exactamente El mismo Sea propiedad de quien sea Pero no todos son profesionales Hay gente que necesita una casa Hacemos un alto en el camino Y retroalimentamos más el debate Me gustaría que escucharas este caso Porque en el centro de Arrecife Hay todo un edificio ocupado Y además Esta ocupación Está generando muchísimos conflictos Con los vecinos Estamos en la calle Figueroa En el centro de Arrecife Fíjense Ese edificio que ven a mis espaldas De unas 10 viviendas Está ocupado Y a su vez alquilado A otros ocupas Nos dicen los vecinos Ninguno de ellos quiere hablar Que las discusiones Las peleas Son constantes En esta zona Incluso la presencia de la policía Suele ser muy habitual aquí Hemos querido hablar con ellos Con los ocupas Y nos niegan que vivan ahí Incluso nos han amenazado Llevan toda la mañana Vigilando por si nos hemos ido Hola Hola Hay mucha gente ¿Está todo ocupado? Todo ocupado Hola Buenos días Soy de la televisión canaria Buenas tardes canaria Es que nos han dicho Que el viernes Que vino la policía Y queríamos saber Aquí no viene policía Ni nada El viernes El viernes ¿Cómo nos pasó? No, nos dijeron Sí, el viernes Nos dijeron Aquí no pasó nada No pasó nada No creo Se lo voy de aquí No Sí Ah, vale ¿Cuánta gente vive? Más o menos Es edificio, completo Completo No puede subir Yo no voy a subir A los perros ahora mismo No, no, no Solo preguntarle Aquí no puede subir Y yo voy a subir A los perros Que no, que no Justo al lado de este edificio Que está embargado Por la policía Hay una guardería Dicen los vecinos Que no tienen agua Porque ven a los ocupas Entrar y salir Con muchas garrafas de agua Pero fíjense Están Enganchados a la luz Como les decía Hasta que nos han vuelto a amenazar Les decía Que estaban enganchados a la luz Pues eso sí es un delito Esta es una realidad Que se está viviendo En todas las islas Como vemos también en Lanzarote Y de una forma muy concreta Margarita Porque parece que ya Es un modus operandi Que tienen preparado Cierto Pero es que no es solamente Un modus operandi Es que hay personas Que se dedican a alquilar Su vivienda habitual Y se van a vivir A un chalet de ocupas Esto está pasando En Lanzarote en Playa Blanca Personas que su vivienda La ocupan La alquilan Y luego están viviendo Y luego están viviendo En un lado de ocupación Y luego se van a vivir Lo cual efectivamente Se están lucrando Es un negocio más Aparte de la mafia Que existe Pues fíjate Que esto precisamente Puede ser un negocio Y nunca mejor dicho Nos viene al pie perfecto Porque el caso Que nos va a exponer Rebeca Está basado en algo Muy similar a esto Sí, también tiene que ver Y mucho con la ocupación Es el caso Además de una familia Muy cercana a mí Ellos decidieron Volver a ocupar Su propia casa Su vivienda Sin esperar a la justicia Alberto está Con José Paniagua Buenas tardes Alberto Buenas tardes Canarias Buenas tardes Rebeca Buenas tardes Canarias Correcto Estamos aquí con José Paniagua Que vivió una situación Muy similar a esta Por parte de unos familiares Que tuvieron que reocupar Su vivienda Fue una situación José Que recordamos Que fue bastante dramática ¿Verdad? La verdad que sí Bueno, para nosotros Fue una cuestión Con naturalidad Hicimos las cosas Con naturalidad No fue una cosa violenta Simplemente Nos enteramos Que esta persona Estaba alquilando Las habitaciones Y yo alquilé una habitación Y entramos Y bueno Ella no vivía allí Se dieron unas circunstancias Que no se dan En otro tipo de De problemas De este tipo de desahucios Eran inquilinos Los que había Por parte de ella Entre comillas Y bueno Nada más que eso Es entrar ahí Y recuperar tu casa Y bueno No pensábamos Que íbamos a tener Tanta repercusión Porque fue una de las noticias Más vistas Nos quedamos un poco asombrados Pero realmente Nosotros lo hicimos Con una naturalidad Sin ningún tipo de violencia Y bueno Y bueno Así fue todo Pues si les parece Vamos a conocer Comando Desahucio Así lo bautizó su familia La rocambolesca historia De estas familiares Para recuperar Su propia casa Vean ¿Qué plan ¿Qué plan es el que tienen ustedes Porque tu sobrino No puede recuperar su vivienda? Resulta que esta señora Está alquilando Por habitaciones Y hemos conseguido Un familiar Que le alquile una habitación Le ha dado llave Y está Está adentro Y vamos a tratar De entrar Sin ninguna violencia Y sin ningún Simplemente Que tome posesión De su casa Ya que esta señora Encima no vive ahí ¿Cuánto dinero Le puede deber a tu sobrino Ella? Serán unos 7.000 8.000 euros Y aparte de eso Que mi sobrino Está pagando la hipoteca Rápidamente Estás cambiando El bombín de la puerta Sí señor Otro bombín Sí Porque es el bombín De tu casa Sí, sí De hecho Es la llave Es mi casa Es el hermano Ah, vale Aquí está la escritura Es la casa La casa está alquilada De una persona Y se hizo un contrato De seis meses Se le quiso renovar Seis meses más Pero ella se negó Porque quería tres años De contrato Pero nosotros no podíamos Darle tres años Sino de seis en seis Y ya después se vería Y después se negó A firmar la renovación Y se ha quedado ilegal ¿Esta casa está realquilada En este momento? Sí, sí Hay tres habitaciones alquiladas Y cobran 300 euros el día Esto es un garaje Nosotros lo teníamos aquí Para que los niños jugaran Pero no había ¿Y quién está durmiendo? Aquí se supone Que una inquilina Nosotros no sabemos Pero una inquilina Porque vamos Yo qué sé Que tenga unas taquillas Que ponga a hacer Unas fumadores Yo qué sé Se ve una cama Se han conseguido ya Cambiar la cerradura Ya está cambiada ya Correcto Y ahora cuando venga la chica ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que no va a poder entrar Porque al fin y al cabo Tampoco es su casa ¿Qué? Ey, chicos ¿Ya estás o qué? Sí, tío Bien Gracias Gracias, Dios mío Bueno, estamos yendo Hacia la parte de arriba Porque nos han dicho Que arriba está El familiar Que había estado infiltrado aquí Y que abrió la puerta Para que entrasen Todos los familiares Vamos a ver Si lo conocemos ¿José? 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 Hola, aquí estoy ¿Has abierto la puerta Para que entre tu familia Y pueda recuperar su casa? Sí, claro Bueno, yo de hecho He alquilado esta habitación He tenido que pagar 300 euros Por este cuchitril Que tengo aquí la lavadora Y todo mezclado Y he dormido Bueno, aquí Tengo separado Sin intimidad Porque está la puerta de entrada Y aquí la lavadora y tal Y bueno Este es el negocio Aunque tienen Aparte de otras Tres habitaciones Más el garaje ¿Quién me han traído A la tele aquí? Juan Carlos Ya no vive aquí Hola ¿Vieron aquí ustedes? Aquí no se puede entrar Tenemos pruebas de ello Y la Guardia Civil está informada Ya está No tengo nada que hablar contigo ¿Estás hablando? No, no, vale Perdón, yo tengo un contrato Perdón, yo tengo un contrato Preséntelo a la Guardia Civil No, no Aquí no puede entrar No tiene ningún contrato, ¿vale? Ella no tiene ningún contrato Está ilegal Ya, ya, ya Si lo sabemos Y lo sabe la Guardia Civil Tengo tres contratos hechos Bueno, pues lo presenta la Guardia Civil Y ya está Va a ir denuncias Bueno, a mí me gustaría decir Que es la angustia La desazón El no poder vivir En tu propia casa La que lleva esta familia Que se une En un grupo de WhatsApp Llamado Comando Desahucio La que les lleva A intentar De alguna manera posible Entrar Sin ningún tipo de violencia En la que era Su casa Por eso José Antonio Se infiltra en ella Y de esa manera Poder permitir A sus propietarios Su sobrino Que entraran en la vivienda Y la pudiese recuperar Después de muchísimo Pero muchísimo tiempo Y de sufrimiento Y de gasto de dinero Porque seguía afrontando Esa hipoteca José Antonio Decía esta mujer Cuando se encuentra el percal Cuando va y ve Con asombro Que están los propietarios allí Que tenía un contrato No era así Ella llevaba incumpliendo Muchos años ya Ese contrato No, ella ya no tenía contrato Porque Sabía Mi sobrino ya le había comunicado De que no iba a renovarle más Y dejó de pagar Dejó de pagar No solamente dejó de pagar El alquiler Sino la luz El agua Y bueno Todos los gastos Que conlleva una vivienda Y a su vez Y entonces Ella estaba en precario Ella estaba en precario Y a su vez Alquilaba Las habitaciones de esa casa A unos terceros Sí Cuando yo Le alquilé a una Vi que tenía Dos Dos habitaciones ocupadas Por unos italianos Y otra que utilizaba a ella Para unos masajes Que incluso un día Estaba yo cuando Terminó de dar un masaje Entonces Aparte Ella no vivía en la casa O sea que Las circunstancias nuestras No son iguales Que las de otra De otra gente Que le pueda estar En esta situación Ella no vivía en la casa Ella lo tenía como un negocio Puro y duro Y entonces Bueno Nosotros En el momento en que Yo entré dentro de la casa Yo he pagado Y tengo Soy un Un inquilino Y he abierto Para que venga mi familia Y mi familia se queda Y ahora ya Estamos en la espera De la sentencia judicial Y lo que nos caiga Vamos a ver Porque La ley es una cosa Y lo que Nosotros pensamos Que podemos hacerlo bien Pero vamos a esperar Que la justicia La justicia Es lenta Porque yo Por desgracia Yo tuve ya otro caso En mi vida Que fue de un local Sí Y seguí todos los pasos legales Estuve cuatro años Y efectivamente Cuatro años Que tuve que estar pagando la hipoteca Me dejaron de pagar el alquiler Me llevaron prácticamente a la ruina Y a una desesperación Una realidad Que como vemos es más común De lo que creemos Cuando la recuperé Perdón Cuando la recuperé Que tuve que llevar un cerrajero Resulta que estaba destrozado Un helado destrozado ¿Qué es lo que hubiera pasado Si esperamos Los pasos legales De la casa de mi abrino? Bueno Esta es una historia Que se la hubiera encontrado destrozada Y totalmente Como esta vivienda Que estaba completamente destrozada La han tenido que rehabilitar por completo Y gastar dinero Para poder adesentarla Pero José A mí me gusta resaltar Me gustaría resaltar lo llamativo de esta historia Es como se une toda una familia Escuchen bien Sobrinos Primos Tíos Todos En un grupo de Whatsapp Para poder intentar recuperar esa casa Para una familia Que estaba pagando su hipoteca De forma religiosa Mes a mes José se infiltra Paga ese dinero Abre la puerta a su sobrino Cambian la cerradura Y todo Como Quiero recalcarlo Sin ningún tipo de violencia Y ahora a la espera de la justicia José ¿Lo volverían a hacer? La familia ha sido importante Y ha sido clave Hemos estado todos unidos Y sabemos que Porque detrás de todo esto Lo puedes ver Muy superficialmente Pero hay una tragedia Familiar Una tragedia Económica Una tragedia Que le está afectando La calidad de vida De toda la familia Y todos estábamos Pues muy Tolidos Y esperanzados De poder solucionarle Este problema Y creo que lo hemos solucionado De momento Vamos a esperar Si la justicia Nos da la razón Y tal Pero vamos Ha sido importante Esta familia Que somos muy unidos todos Y que vamos a seguir unidos Para lo que nos venga Lo que nos pueda venir en el futuro Vamos a seguir Porque pensamos Que lo hemos hecho todo bien Y que tenemos la razón Vamos a ver Por tanto Que respuesta da la justicia A esta familia Que intentó Recuperar su casa De la mejor manera posible Gracias José Un abrazo Muchas gracias a todos Y un saludo para todos Gracias Gracias Yo creo que lo que es evidente Es la sensación de desamparo Que tiene un propietario De indefensión Y que lleva a una familia Como esta a buscar una solución El planteamiento es este Ante esta indefensión Esto puede ser una solución Porque muchos de nosotros Seguramente si lo pensáramos Lo haríamos Si lo pensamos Lo haríamos todos Porque tú imagínate Que tú estás trabajando Este señor Tiene que irse de la isla Y por eso alquila la casa Se tiene que ir por motivos de trabajo Pero cuando empiezan A llamar a los vecinos Y a contarle Que es que la casa Está siendo utilizada Como un hotel Es decir Que a pesar de que no tiene contrato Que está realquiriendo Las habitaciones Y está haciendo un negocio De lo que es su casa Él está pagando una hipoteca Y encima no está recibiendo alquiler Es que al final La desesperación te lleva a esto Pero de todas maneras La mayoría de los contratos Prohíben el subarriendo O sea que esta señora Estaba incumpliendo totalmente Seguramente El contrato ¿Cuál es el problema Con el que se plantea? Pues la lentitud de la justicia Claro Ese es el problema Porque si no Verdaderamente nuestra ley Lo dice Pero claro Como su aplicación Está lenta en los juzgados Es el problema Porque este Desde mi punto de vista No es un caso de ocupación Esto no es una ocupación Hay un matiz Esta señora tenía un contrato Que se ha ido cumpliendo Que no se ha renovado Que ha llegado un momento En que su situación Arrendaticia Digamos que no existe Pero eso no es una ocupación Eso es un precario Con lo cual Hay un sistema De desahucio Por precario Donde en tres meses Cuatro A lo sumo El juzgado Te hace un lanzamiento Esto no es una ocupación Pero ya depende De cada juzgado De cada lugar Porque tenemos Negros judiciales No quiere decir Que esa persona Salga en tres meses Porque luego hay recursos Contrarrecursos El proceso puede durar En el mejor de los casos Dos años En el mejor de los casos Pero fíjate Pedro La situación es que Esta familia Ha recuperado lo que es suyo Y ahora está a la espera De que un juzgado Le dé o no la razón Esto es increíble Con muchas probabilidades De que no se la den 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 Una cuantía Una multa Una idea brillante Por parte de esta familia Y lo único que podemos hacer Es felicitarlo por el ingenio Porque la verdad Es que han articulado Un mecanismo Que va muy por delante De lo que es la ley En este caso Y volvemos al principio De lo que hablábamos antes Hay casos En los que la ley falla Y en el caso De los desahucios Falla estrepitosamente Y es necesario Y prácticamente Obligatorio una revisión Porque no puede ser Que una propiedad privada Se pueda ocupar Sin ningún tipo de reparo Yo también reconozco La imaginación De esta familia Y les ha salido bien Pero no todo el mundo Le sale bien Y ojo Cuidado con eso Yo quiero añadir algo Y es que no se nos olvide Que este contrato Precisamente cuando vino Un señor Que era representante De la familia Nos comentó Que ellos habían puesto La obligatoriedad De ir Cuando surgiera Un debate O un desencuentro Ir Recordarán ustedes A un tribunal Que no fuera La administración de justicia Entonces ese fue El problema principal Bueno mucha suerte Mucha suerte Por la parte que me toca También a esta familia Y que la justicia Yo creo que es lo lógico Les dé la razón Bueno y nos vamos A tasa corte Porque un palmero Tiene ocupada su casa Por 40 personas La policía Ha ido en varias ocasiones Al lugar Pero no logra echarlos Darío se encuentra Con el propietario Precisamente de esta casa Buenas tardes Darío Buenas tardes Canarias ¿Cuál es la situación Ahora mismo De este inmueble Que está ocupado Por 40 personas? Buenas tardes Roberto Buenas tardes Canarias Estoy con Luis Estamos aquí detrás De este mato Porque vamos a acercarnos Por aquí No nos hemos asomado Antes porque ellos Estaban por ahí Estas 40 personas Que están ocupando Esta casa A ver si José Las puede enfocar Y no nos Estamos debajo ¿Por qué Luis? Pues tienen O son un poco agresivos También Son un poco agresivos Tú has intentado acercar Y te han sacado Hasta cuchillo Sí En dos ocasiones Esta vivienda Es de tu familia Es de varios herederos Sí Somos varios herederos Dos vivimos aquí en La Palma Y el resto Pues en Tenerife Y la tenían tapeada Pero ya Exacto Y han provocado daños En la vivienda Numerosos daños Pues todos los muebles Que estaban dentro Pues ya no están Han desaparecido Los han quemado Darío Esta no es la primera vez Que ocupan esta casa ¿Verdad? No Esta es la cuarta ocasión Todos los años Lo mismo Dime Roberto Oye ¿Han intentado desalojarnos? ¿En algún momento Ha ido la policía? ¿Él ha intentado Iniciar algún proceso Para sacar a esta gente De esa casa? De su casa Sí Una de las primeras veces Que lo ocuparon Sí que desalojaron A los que estaban Ocupándola Pero ahora Tú has denunciado ¿Pero qué te han dicho? Pues que va a tardar Pues entre seis meses Y dos años Más o menos Va a tardar el desalojo ¿Cómo desalojaron La primera vez A los que estaban? Porque estaban buscados Por la Interpol Me sacaron un cuchillo Y venían dos agentes Conmigo Y los detuvieron Y tú dices que Esto es por temporada ¿No? ¿Es buscado? Sí Normalmente vienen en invierno Son como Una plaga Y vienen en invierno Porque No pueden trabajar En sus países Vienen buscando el calor Y luego ahora En época de verano Pues regresan A sus países A trabajar Yo quiero que José Enseñe Porque por aquí Tenemos una casa Aquí viven Tres, cuatro vecinos Aquí justo A la ciudad Y son los únicos vecinos Que viven en esta zona Y ellos tienen miedo ¿Verdad? Pues sí Porque todas las noches Pues Son fiestas Jolgorios Jogueras Ruidos hasta las cinco De la mañana Pues Son gente que no trabaja Y pues Darío No tienen respeto por nadie Dime Rebeca A eso me refería yo Nosotros hemos intentado Acercarnos Tú has intentado acercarte Pero nos cuentan Que son bastante peligrosos Tú has evitado Llegar hasta Hasta casi la puerta Sí Nosotros no hemos querido Acercarnos Porque aparte Tienen un candado Son como 40 Tienen perros Peligrosos Que son bastante agresivos ¿Verdad? Sí Uno de los vecinos Tenía gatitos Y han desaparecido Y claro No queríamos Que nos ocurriera nada Y por eso No nos hemos acercado Hasta la puerta Pero es sencillo Bajar por aquí Y acceder hasta Este barranco Lo que pasa que Por precaución Nos hemos querido Mantener aquí De hecho Ellos estaban fuera Estaban colocando Tiendas de campaña ¿Pero los has visto? Guardando algunos matos Y cuando nos han visto Eso Dime Rebeca Eso Cuando te han visto ¿Qué te han dicho? ¿Te han hablado? No sé No Simplemente se han metido Hacia adentro De hecho Aquí hay otra casa No solamente es esa vivienda Sino a la vivienda Sino a la vivienda De otro vecino Que está arriba Por encima de los platanos A ver si José puede enfocarla Y de ahí también Han salido Ahí también hay Ocupa Tengo constancia De que hay también Bueno Darío Por lo que yo estoy ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo viven esto? Pues desesperados ya Porque tenemos Como desamparo legal Yo me encuentro Desamparo total Y los recuerdos Que tenían en la vivienda Que se los quemaron todos Totalmente perdido Fotos de mis abuelos Pues sus muebles Recuerdos Y Y de todo Hasta sus ropas Darío Han desaparecido O bien las han vendido En el rastro O las han cogido ellos Para su uso personal Dime Roberto A ver Viendo lo que estamos viendo Que además estamos viendo Ahora mismo algunos de ellos Vamos a ver Esta gente tiene aterrorizada Prácticamente a toda la zona Al entorno vecinal ¿La policía no toma cartas En el asunto Ni siquiera desde ese punto de vista? La policía ¿Qué os dice? Para que Luis Les cuente ¿Qué os dice la policía? Porque me están preguntando Si no toman cartas En el asunto Pues que están limitados Si La policía me cuenta Que no tienen Posibilidades de echarlos Por sí solos Porque necesitan Una orden judicial De un juez Que certifique Que puede Desalojarlo Y claro Tanto policía local Como guardia civil Pues no pueden hacer nada Darío Y de hecho A ustedes El cabecilla del grupo Fue a contactar con ustedes Para luego decirle a la policía Que tenía vuestro contacto Que ustedes le habían dejado estar ahí Exacto Que tenía permiso nuestro Y habló con mi hermana Haciéndose pasar por un comprador Darío Darío Porque tenemos la propiedad en venta Y se hizo pasar por un comprador Dime Rebeca Los estamos viendo al fondo Yo no sé si de alguna manera Tú puedes gritarles Para que se acerquen Y podamos interactuar con ellos Podamos hacerle alguna pregunta ¿Tú quieres que yo me acerque yo abajo? No, no No queremos que cometas precauciones Es que de aquí a donde están No nos van a... Desde ahí Planteales si los podemos entrevistar De alguna manera Vamos a gritarles a ver si Hola Es que están haciendo sus necesidades Rebeca No, no pasa nada Estamos tranquilos Pero sabemos que te he escuchado Podemos bajar un momentito Hacerle una pregunta ¿Sí? Vamos a intentar bajar ¿Se pueden acercar a la puerta? Vamos a intentar bajar Luis te dejo por aquí Vamos a bajar nosotros Darío Vamos a hacer corriendo Dime Rebeca Ahora conectamos contigo Darío Mientras vamos allí Porque queremos que conozcan Otra historia Es un caso De una ocupación Completamente diferente Es el caso de Brenda e Iván Ella tiene tres hijos Y han ocupado Una vivienda perteneciente Al Ayuntamiento De Las Palmas de Gran Canaria José está con ambos En esta casa ocupada Buenas tardes José Buenas tardes Canarias ¿Cuál es la situación De Brenda e Iván? Buenas tardes Rebeca, Roberto Buenas tardes Canarias Iván Y Rebeca Tenían hoy que entregar la casa Pero el Ayuntamiento Les ha dejado Una prórroga De diez días más Para abandonar Este habitáculo De Las Reollas Ellos tienen tres hijos Como bien comentaban ustedes Y ahora mismo Están en una situación En la que ya No pueden más ¿Verdad Iván? Sí Yo estoy en una situación En que la señorita Lidia Que es la del Ayuntamiento Ahora me mandó Otro papel Como diciendo Que dentro de diez días Tengo que desalojar la casa Con mis hijos Y estoy ahí Me veo contra las paredes Pero nada Que no me había venido abajo Como vuelvo Le repito No me había venido abajo Yo no le he hecho ningún daño a nadie ¿Me entiendes? Yo me he metido en una casa Con mi pareja Y mis hijos ¿Me entiendes? Que estaba abandonada Que no tenía nada Ni enchufe Ni luz Ni nada Brenda Brenda Tú estás haciendo ahora Tú estás haciendo ahora un curso Para poder buscar trabajo Para intentar buscar trabajo Tus hijos son menores Tu casa Esta casa ahora mismo Que están ocupando Están intentándola reformar Poquito a poco Es decir Están intentando hacer una vida Para poder llegar A tener una vida normal Sí, claro Yo ahora mismo Lo que estoy haciendo Es lo que me han propuesto Del paro Yo lo aprovecho Pero yo lo único que quiero es Que haga O sea Que hagan una solución con esto Que yo no le estoy Quitando nada a nadie Ni estoy haciendo nada malo Lo único que estoy mirando Es por mis hijos Y Y mucho más Esta casa pertenecía A un matrimonio Que ya ha fallecido Por ende Se lo ha quedado Al ayuntamiento Porque no tiene Ningún beneficiario Y Supuestamente esta casa Ya estaba Para otra familia Estaba ya ubicada Para otra familia Sí, que es lo que comento yo A la señorita Lidia Que como mismo Se lo van a poner De régimen de asfile social A otra persona Como mismo Me lo pueden poner a mí José Pienso yo No sé Que es lo que querrá Esa señorita Si es que no Nos quiere dejar aquí O O no lo sé Sí, Roberto Bueno, lo primero Estas son casas de ayuda social Que se supone que el ayuntamiento Las da precisamente A gente que la necesita Ahí quiero ir ¿Qué le ha dicho El ayuntamiento a Brenda? Es decir ¿Qué le dice al respecto? Brenda, ¿qué te dice el ayuntamiento Al respecto de todo esto? Lo único que me dicen es eso Que tengo que Dejar la casa Que no hay otra solución Que O sea Ahí me dicen Como que yo no Como que yo no ando buscando Casas Ni nada de eso Y es como le digo yo Le digo yo Yo sí estoy buscando casas Si no, no hubiese llegado Hasta este punto Creo yo Y el ayuntamiento Lo que me pide Es que deje la casa A mí me gustaría Decirles una cosa Roberto, Rebeca Y es que La casa supuestamente Estaba ya Dada a otra familia Pero Los muebles Que ven ustedes Aquí ahora mismo Los pueden ver Todos son de De Iván Y de Brenda Y después Vamos a pasar por aquí Un momento Vente Maru Porque La casa realmente No está para ser habitada En estos momentos Como ven No tiene cocina No tiene No tiene camas No tiene absolutamente Absolutamente nada Está equipada Vamos a preguntarle a Nardi Ella hablaba de otra solución ¿Qué otra solución Se le puede dar a esta familia Nardi? Lo primero que yo quiero decir Es que este es un problema social Que hay en toda Canarias Y es que la gente Que no tiene unos ingresos O tiene ingresos muy reducidos No encuentra vivienda Por tanto Esto es Una competencia Del gobierno de Canarias Y de la Dirección General De la Vivienda Que tiene que empezar A hacer viviendas Por lo menos En Las Palmas de Gran Canaria Que yo sepa En otros lugares Parece ser que se ha construido algo Pero en Las Palmas de Gran Canaria Es necesario Tener viviendas Para estas familias Para este tipo de personas Como se habrán dado cuenta No tiene ni cocina Se iba a adjudicar A otras familias Que a lo mejor Con el respeto a Brenda Y a su marido A lo mejor Es también Una pareja Que tiene En vez de tener tres niños Tiene cuatro Y está esperando Porque el ayuntamiento Le adjudicó En base a unas necesidades O sea Los ayuntamientos Estas viviendas sociales Las adjudica En base a unas necesidades Y a mi la verdad Que lo que me llama la atención Es que ellos Teniendo tres niños No haya habido No haya habido Una solución Porque es pensando En los niños Y en las necesidades Y les hayan dado Una casa Del ayuntamiento En relación Con la dirección general De la vivienda ¿Por qué? Porque la dirección general De la vivienda Ha dicho Que tiene un acuerdo Nosotros lo que queremos Nardi ¿Me escuchas? Sí Nosotros lo que haremos Si a ustedes les parece bien Les queda diez días de prórroga En esos diez días Si podemos estar aquí Acompañándolos Para ver si podemos llegar A una solución Entre ustedes Y el órgano competente Y vamos mirando Cómo sale todo Les parece Mucha suerte a los dos Y estamos aquí Para lo que necesiten Buenas tardes Roberto Rebeca Buenas tardes Canarias Como siempre Nuestra función Es la de servicio público Sacha ¿Qué más tenemos esta tarde? Les cuento A las siete y media ¿Qué podría haber Detrás del asesinato A tiros De Carlos Machín En La Laguna? Hablamos de ello Con Gustavo Rubio Vicepresidente De la Asociación Profesional De Directores Y Consultores de Seguridad A las seis y treinta y ocho Les mostramos La sorprendente operación Jirafa De la Guardia Civil De Fuerteventura Han escoltado A un grupo de jirafas En su traslado de hogar Conocemos hoy La nueva sabana Del barco de Fuerteventura Ahí lo ven Esa familia de jirafas La más grande De España Y atentos Porque a las siete menos cinco Aprendemos todo lo necesario Para reanimar A un ahogado Chano Quintana Ha ofrecido una charla Al respecto A los estudiantes De medicina De animación Los que se van a hacer hoy Con estos maniquíes Aquí en la Universidad De La Laguna Y que buenas tardes Canarias Les vamos a contar Así que no se lo pierdan Esto les va a interesar mucho Ponen en funcionamiento Un nuevo y escurridizo radar En las palmas de Gran Canaria ¿Quieren saber dónde se encuentra? Nosotros se lo contamos A las siete En punto Ahora nos vamos A los servicios informativos Ya volvemos ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes Seis y media Ya aquí en Canarias Vamos a repasar Los titulares Que nos deja Este jueves El ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dasti Se encuentra de visita Aquí en Canarias Esta mañana Participaban En este Foro Económico Internacional Sobre Crecimiento Económico Del África Occidental Que se ha celebrado En Casa África En su sede De Las Palmas De Gran Canaria Un encuentro En el que El presidente canario Fernando Clavijo Defendió una vez más Que Canarias Debe convertirse En centro europeo De negocios Con África Para ello Se ha debatido Cómo mejorar La conectividad Con el continente vecino En Tenerife Seguimos muy pendientes De cualquier novedad Sobre el empresario Asesinado a tiros Como saben En la laguna También en la isla En el barranco de Badajoz En Wimar Un hombre Ha caído Desde una gran altura Y de hecho Eso le ha causado la muerte Todo apunta Que se trata De un accidente laboral El fallecido 65 años Tiene Estaba limpiando Un canal de riego Cuando se precipitó Desde unos 65 metros de altura Un terreno De ladera Rocosa Y pendiente Pronunciada El terreno Es bastante escarpado Por lo que ha costado Recuperar ese cuerpo Y continúa La búsqueda De un bañista Que desaparecía Ayer En la costa De Adeje En Tenerife Otro bañista más Fue rescatado Aunque no se pudo hacer nada Por su vida Hoy la búsqueda Se ha complicado Por el mal estado Que presenta el mar Un helicóptero Una embarcación De salvamiento marítimo Y otra más Con los buzos Intentan localizar A esa persona desaparecida Los hechos sucedieron Como les contábamos Ayer por la tarde Una de las personas Decide bañarse Y pronto se ve preso Del fuerte oleaje Otro de ellos Intenta ayudarle Pero también Se ve envuelto Por la corriente Dos vecinos De la zona Cuando vieron la situación Consiguieron sacar A uno del agua Aunque como decimos Ya en tierra No se le pudo reanimar Bueno pues hasta aquí Este avance informativo Pero hay muchas más noticias Que contarle Lo haremos Como siempre A las 20.30 Ustedes quedan En muy buena compañía Con Buenas Tardes Canarias No falten Hasta luego Aquí estamos de nuevo En Buenas Tardes Canarias Sorprendente la operación Jirafa en Fuerteventura Pero aún más sorprendente El despliegue De la Guardia Civil Si porque han escoltado A un grupo de jirafas En su traslado De hogar Así comenzaba Este complicado Traslado De este punto A este otro En el Oasis Park De Fuerteventura En él Han participado Alrededor de 40 personas Y se ha preparado Durante nada más Y nada menos Que ocho meses Con reuniones Como esta Y le damos en la cara Y entonces ya Ellas retroceden Las están viendo Caminando lentamente Hacia su nueva sabana Son una familia De 14 jirafas Eso sí Por temor a una estampida Han sido custodiadas Por la Guardia Civil Durante todo el traslado Las jirafas La mayoría de ellas Nacidas en cautividad Han pasado Por un largo Proceso de adaptación Era muy importante Acostumbrarlas A los ruidos De los coches De los walkies Y también A las personas Estos ensayos previos Han permitido Que hayan realizado El cambio de hogar De forma voluntaria Por su propio pie Y en tan solo 25 minutos Su nuevo hogar Ocupa Una superficie De casi 4.000 metros Con amplias zonas De sombra Y cascadas naturales Además Le ofrece A través de la tecnología Más moderna La máxima comodidad A los animales Recrea Fielmente El hábitat natural De estos Enormes mamíferos Varios tipos De áridos Entre los que Destaca La arena blanca Para que puedan Acostarse Zonas de desniveles Picón Para ayudar Al desgaste De sus pezuñas Y arena roja africana Con la que se Recrea Su entorno natural Los visitantes Del oasis park Ahora podrán Observar E interactuar Con las jirafas Sin barreras Este nuevo espacio Cuenta con Distintos puntos De observación En altura Lo que permite Un mayor acercamiento A los animales Finalmente El traslado Ha sido Todo un éxito Operación Jirafa Así es llamada Rosy ¿Qué ocurre ahora En Fuerteventura? Bueno Ahora en Fuerteventura Estoy en una sabana Nunca mejor dicho Ahí lo pueden ver Más cerca Que nunca Con las jirafas Y estoy Con Con Soraya Directora Del oasis park Bueno Estoy muy nerviosa Porque la verdad Que nunca ha tenido Pues Las jirafas Tan cerca Tan cerca Tan cerca Soraya ¿Cómo ha sido Ese desplazamiento? Parecía fácil La verdad Estuvimos muchísimo Tiempo planificando Pero fue muy bien Ellas se portaron Muy bien Increíblemente bien Y la verdad Que fue una maravilla Pues poder desplazarlas Así de forma tan tranquila Para ellas Porque lo importante Es eso Que ellas no Sufrieran El estar Anestesiándolas O metiéndolas en cajones Que estuvieran sufriendo estrés Si no vinieron Pero las fueron Como enboando Como decimos aquí en Canarias Con hierba Bueno Fuimos trayéndolas Sí Las llamábamos Y llevábamos un entrenamiento previo De hace mucho tiempo Donde las llamábamos Y nos venían Y entonces simplemente Las llevamos más bien Como si hiciéramos una pañada Iban curriqueándolas Dime Rebeca Casi domesticadas De alguna manera Entonces ¿Por qué actuaron La Guardia Civil? ¿Por qué estaban allí? Me preguntan desde Plató Que por qué la Guardia Civil Se encontraba allí Con ustedes Porque bueno Son medidas de seguridad Es un desplazamiento De ocho animales juntos Animales que bueno Que ante cualquier circunstancia Puede haber un problema Y entonces Dentro de lo que son Las medidas de seguridad Con este tipo de desplazamientos Que además Es la primera vez Que se hace un desplazamiento Así de tanta distancia Y con tantos animales Juntos a la misma vez Pues son medidas de seguridad Que no te van a morder Que estás con miedo Claro Es que de hecho Sí Rebeca Porque tú no estás aquí Anda Anda Ellos están contentísimas Son hembras Todas las que están En este recinto Exceptuando el macho Pequeñito Que está castrado Elvis que se llama Y ha estado como un loco Corriendo Eso es porque Los animales se encuentran aquí Vamos Como si estuvieran En plena En plena sabana En plena sabana Madre mía Dime Vamos a ver Ocho meses preparando esto Para tan solo Veinticinco minutos De trayecto ¿Qué ha significado ¿Qué ha significado para ellos Tanta preparación? Tanta preparación Unos veinticinco minutos De trayecto ¿Qué ha significado Para estos animales? Después de ocho meses Una maravilla Un éxito Para ellos y para nosotros Porque Después de ocho meses Sí, sí La verdad es que sí Ha sido una maravilla Nosotros la verdad Es que contábamos Con que íbamos a estar Mínimo cuatro horas Para poder hacerlo Porque pensábamos Traerlas de forma Muy tranquilas Dándoles su tiempo Etcétera, etcétera Pero la verdad Es que fue muy rápido Ellas directamente Nos siguieron Fueron mirando Por todo el camino Se paraban Camiscomían un poquito Y seguían Y además Entraron No extrañaron Absolutamente nada Pero sí Hay que contar también Que durante el trayecto Pues se encontraban Especies de animales Que nunca habían visto Como son cebras Oryx Avestruces Camellos Ellas nunca habían visto Esa especie de camellos Dentro del parque Entonces Era un poco Y no solamente Era la reacción De ellas Sino la reacción De estas otras especies Que también Al ver un animal Que nunca han visto Pues reaccionan Porque creo además Que conviven aquí Con otras especies Que son Con las gacelas Con gacelas Que en su instalación Anterior Pues también convivían Con ellas al lado Entonces las conocen Dime Lito Yo lo que quiero saber Es si le han puesto nombre Esa que está detrás de ti Que intenta besarte ¿Cómo se llama? Bueno ¿Cuál de ellas Intenta besarme Con esa lengua Tiene alguna detrás Esa media rasposa De color De color como lila ¿No? ¿Cuál de ellas? A ver Dime Esa primera Esa Vamos a elegir Mira Esta misma Que tenemos aquí ¿Cómo se llama? Esta se llama Bakari ¿Bakari? Bakari ¿Y dónde sacan ustedes? ¿Qué dicen? Es un hombre africano ¿Cómo las diferencias? Mira qué está haciendo A ver Ay que me coge el pelo Ahí va yo Rosy Estate tranquila Porque mira Oye que mala eres Rosy Mira tú estate tranquila Porque son herbívoras Y herbívoros Y por lo tanto Solo comen hierba Pero eso sí Dependiendo del color Del pelo que llevan Lo confunden con alfalfa Entonces Ándate con ojos Cállate No estés diciendo eso Cállate Mira Mira dónde estamos subidas Arriba de unas colleras Precisamente por eso Para pues evitar Mira Es que estamos En una sabana auténtica ¿Por qué hace un ventoral aquí? Pregúntale ¿Cómo las diferencias? Porque de aquí Parecen todas iguales No Diferencias sí hay Dicen que parecen todas iguales Desde plató Pero sí que es verdad Que tienen unos colores Una más fuerte que otras ¿Por qué? Bueno Principalmente Porque son dos especies Tenemos camelopardis Y rochelli Y bueno Las oscuras son rochelli Y las más claritas son camelopardis Y bueno También hay que decir Que los jóvenes Cuando nacen Son más claritos Y a medida que van creciendo Se van volviendo Más oscuros Ajá Entonces bueno Ahí sí hay diferencia Incluso hay algunas Las híbridas Como es émolo Tiene un color mezclado Entre medio oscuro Esto es como Roberto Y Willy Willy tiene el pelo Así como más blanco Blanquito Y Roberto Lo tiene más cargado Es por la edad también Puede ser Gracias Gracias Bueno Esto es lo que ocurre ahora En Fortaventura Siempre agradecido a tu amor Pues gracias Rosy Y un saludo a todas las jirafas Que vivan bien En ese nuevo espacio Y al acecho del crucero Débora ¿Qué ocurre ahora en La Gomera? Ahora en La Gomera Chácaras y tambores Para animar a muchos turistas Que visitan la isla Y sobre todo la capital Porque vienen en crucero Mira aquí tenemos Este grupo Que viene desde Agulo Comandado por Gonzalo Muy buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí? ¿Tocando chácaras y tambores En medio de la calle? Sí Pues sí Estamos con el tema De los cruceros Pues somos el grupo Que estamos haciendo La dinamización De los cruceros Y esto lo hacen Casi todas las semanas ¿No? Siempre que vienen cruceros Sí En esta temporada Han entrado cerca de 90 cruceros Y los hemos hecho Prácticamente todos Excepto en alguno Que por mal tiempo No haya entrado ¿A los extranjeros les gusta? Sí, bastante ¿Qué es lo que más Les llama la atención? Sobre todo el silbo ¿El silbo? El silbo es una cosa Que a muchos ni se lo creen Que se puede hacer un mensaje Y además ustedes piden La participación de ellos también ¿No? Que muchas veces es difícil Porque al no entender Se piensa que le vamos A pedir dinero O algo por el estilo ¿Y cómo sería? Yo cuenta conmigo Para participar ¿Cómo sería la actividad del silbo? Pues la actividad del silbo La silbadora se acerca Y le intenta explicar ¿Tú eres la silbadora? Sí Vale, acércate entonces Sí Ella se acerca Te pediríamos Que tú nos dijeses Un mensaje para nosotros Que sea algo activo Para que se demostrase En este mismo momento Vale Por ejemplo Yo te digo a ti Lo que tienes que decir Y tú Se lo dices a la compañera Que la compañera está ahí Y ella tiene que adivinar Lo que es Vale, Rocío no mire A ver Roberto, Rebeca ¿Qué le digo? Dile buenas tardes Canarias Me parece estupendo Venga Vamos a ver Buenas tardes Canarias Vamos a ver A ver qué tal A ver si lo cogió Buenas tardes Canarias Muy bien Muy bien Estupendo Oye, pues la verdad Es que es una exposición Rápida y muy gráfica De algunas cosas Que son características Aquí de la Gomera Ustedes están tocando El tambor Pero también tenemos Aquí al chico Con las chácaras Vamos a hablar con él Que es el que no ha hablado De momento Hola Que te da un poco De vergüenza Pero si te está mirando Todo el mundo Mira cuántos extranjeros Tienes ahí Que te están cogiendo imágenes Demasiado Han pasado demasiada gente Aquí Sacándonos fotos Tú has salido En los álbumes de vacaciones Desde todo el mundo Más o menos Y a ver Cómo es eso de las chácaras Dame un poquito a mí Pero atención Porque sumamos baile también ¿No? Venga Pues vamos a hacerlo todo Tambor Chácaras Y baile Y vamos a ver Qué opinan Estos extranjeros Que están por aquí Viéndolo Ahí está Un, dos, tres, cuatro, cinco Fíjense En el paso del baile Es muy difícil Yo llevo todo el rato Intentando fijarme Pero no es nada fácil Yo no sé si ahí En Platón Roberto o Rebeca Se quieren atrever Pero es complicado Bueno y por aquí Vamos a ver Qué opinan Hello A little bit English No, no, no Pero Do you like it? Good? No Ya ves así Mentiras de todo el mundo Good? Ya Ya, ya Ya Eso que les encanta A ver por aquí Si nos dicen algo más Hello Hello Do you like it? Yes, very fine It's typical from La Gomera Yeah, thank you Look, it's difficult Do you want to try? No 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 Se lo quiere intentar Le digo Conmigo With me Try with me No Yo intento animarle Pero no hay manera Nada, nada Bueno Pues esto ocurre ahora en La Gomera Debería copiarse en todas las islas Lito, ¿sabes que muchos turistas como has visto se asombran de que se pueda transmitir un mensaje a través del silbido? Nos asombramos nosotros Se van a asombrar ellos En la época de WhatsApp además, ¿no? La verdad que es impresionante, ¿no? Como todavía han conservado el silbo y sigue utilizándose ¿Familia Silva? Que tu familia es Gomera Silva mi padre ¿Sí? ¿Verdad? Sí, Silva mi padre Es complicado, ¿eh? Pero de todas maneras, algo se entiende, ¿eh? Yo cuando he escuchado al silbido, yo creo que... Pero porque sabes lo que está diciendo No, porque también era... Claro, al saberlo yo creo que es más sencillo, ¿no? Es difícil encontrar tradiciones como estas en sus países de origen O sea, es difícil, muy, muy difícil Porque tú vas a cualquier otro país en Nueva York ¿Qué tradición encuentras tú cuando llegas a puertos? Mañana vamos a hacer una demostración en Platón ¡Ay, qué bueno! Y vamos a ver cuánto eres capaz de traducir Venga, hecho Pero mira, esto lo más bonito de este origen del silbido Es que todo esto se utilizaba para el pastoreo Y se utilizaba con el rebote de los secos de las montañas Para comunicarse Bueno, mi padre lo usaba para llamarme a mí Cuando llegaron los castellanos Que también los escuchaban Pues vamos a continuar Bien poco fue declarado Patrimonio Mundial de la República Sí, sí, sí Boca a boca, Alberto ¿Qué ocurre ahora en Tenerife? Ahora en Tenerife Cursos de reanimación cardiopulmonar Son los que se están llevando aquí a cabo En la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna Aquí estamos viendo este grupo Cómo están aprendiendo a llevar a cabo este curso Yo me voy a entrometer por aquí Miguel, si no te importa Miguel, buenas tardes Estás enseñándoles cómo hacer una reanimación cardiopulmonar Tras una parada cardiorrespiratoria En este caso En el contexto de una víctima de ahogamiento Estamos en una charla Taller de concienciación De prevención de accidentes de ahogamientos Claro, porque estos alumnos de medicina ¿Hasta qué curso no empiezan a aprender Cómo se hace un curso de reanimación? Ellos teóricamente Ya desde cursos tempranos Ya empiezan a hacer prácticas de RCP Pero nosotros, por ejemplo Dentro de las prácticas de sexto Les hacemos a todos un curso completo de RCP básica y desfibrilación Porque es súper importante, ¿verdad? Es fundamental Pero no sólo para los alumnos de medicina Toda la población, todo el mundo Tiene que saber hacer una RCP Y es importante que estos cursos lleguen a las aulas Lleguen a los institutos ¿Vale? Que todo el mundo sepa En caso de que tengamos la mala suerte Como yo, por ejemplo Por ejemplo, como tú ¿Me enseña? Te enseño en un momentito Venga, pues vamos allá, Miguel A ver, ¿cómo hacemos? ¿Tú me vas diciendo lo que tengo que hacer? Yo te voy diciendo Pues venga, coge el micrófono tú ¿Cómo vamos a cambiar los papeles? Mira, imagínate Estás en el supermercado Y de repente Sí Te agachas Y de repente te dicen Una señora se ha caído delante de ti Una señora que estaba haciendo la compra Y se cae delante de ti Y se cae al suelo Entonces, lo primero que tienes que hacer La señora está inconsciente Está en el suelo Acercarte a ella Y corroborar si la persona está inconsciente ¿Qué hacemos? La estimularemos La llamas Señora ¿Me oyes? La señora no te oyes Vale La siguiente paso que tenemos que hacer Es gritar pidiendo ayuda Lógicamente, cuanto más haya Mejor, ¿no? De acuerdo, claro Ayuda por aquí, por favor Que me puede echar una manita Vale Aquí tenemos a la ayuda Que te va a ayudar Vale Lo siguiente Ya sabes que la persona está inconsciente Tienes que corroborar si respira ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues muy fácil ¿Me quito el tiempo? ¿Qué acercas el oído? Lo que hacemos es llevar la cabeza hacia atrás ¿Vale? Y acercarme ¿Vale? Y ves Oyes y sientes A ver si esa persona está respirando ¿Vale? No respira Está inconsciente y no respira Ya sabemos que esta paciente Está embarada cardiorrespiratoria Entonces le tienes que decir a tu compañera A mi compañera Que llame al 112 Que active el sistema Llama al 112, por favor ¿Vale? Para que active el sistema de emergencia Y cuanto antes llegue Una ambulancia con un desfibrilador ¿Vale? De acuerdo Entonces lo siguiente que tienes que hacer Es iniciar las maniobras De reanimación cardiopulmonar ¿Vale? Entonces yo te voy a explicar cómo Y tú lo vas a hacer ¿Vale? A ver a alguien que me suje Ahora te lo aguanto yo Ahora te lo aguanto yo Venga Con la mano derecha Sí En el centro del pecho La línea media entre las mamilas Sí Aplico el talón de la mano Sí Entrelazo la otra mano ¿Vale? Sí Y aplico toda la presión Sobre el pecho Uno, dos, tres, cuatro Y así cuento hasta treinta ¿Hasí hasta treinta? Hasta treinta Una vez que hago eso Le hago dos insuflaciones Lo que hago es Aplico mi boca sobre la boca de la víctima Y insuflo el aire con toda la fuerza que pueda Tapándole la nariz Para que no se le salga el aire por la nariz Bien ¿Vale? Y con eso ya tendremos Los treinta Tendremos que hacer treinta compresiones Y dos ventilaciones Venga Pues entonces me toca a mí Venga, te toca a ti El talón de la mano derecha Aquí El talón de la mano derecha En el centro del pecho Entrelazas la otra mano Así ¿Vale? Bien Y aplicas tu fuerza Hacia abajo Treinta veces Venga Dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Siete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Ahora Echas la cabeza hacia afuera E insuflas el aire Dos veces Una Dos Y otra vez al pecho Y otra vez treinta Y así Treinta Dos Treinta Dos Ese sería el ciclo de RCP básica Vale Así hasta que te canse Y puedes decir a tu compañera Que te ayude Bueno yo creo que se ha quedado Bueno he aprendido a hacer un curso de reanimación cardiopulmonar Dime Rebeca Y de hecho respira Dos minutos Dime Rebeca Y de hecho respira Te iba a decir que lo has logrado Hasta a punto de despertarse Decía que era una reanimación por ahogamiento ¿Difiere mucho de si por ejemplo se trata de otro accidente hay que actuar de alguna otra manera? Por una caída, un golpe Estamos hablando de una reanimación en caso de ahogamiento ¿Influye mucho que sea de otra manera? No El protocolo es exactamente igual Hay algunas consideraciones especiales Como el manejo del cuello en un paciente ahogado No hacer la hiperextensión Porque se supone que un paciente ahogado Puede haber sido víctima de un traumatismo cervical Y hay que tener mucho cuidado con ese cuello Por si hay un traumatismo cervical No lesionarle más Pero básicamente La reanimación cardiopulmonar Sea cual sea la causa que ha llevado a esa persona a la situación de parada Este es el protocolo Es el protocolo Los pasos son los mismos Son exactamente los mismos para todas las personas Gracias Miguel Muchas gracias Bueno esto es lo que ocurre ahora en Tenerife Gracias Alberto Oye ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez una reanimación? Yo vi a mi padre hacerlo Mi padre es médico Lo vi en una playa de Lanzarote Como un niño salía ahogado Y a mi me impresionó Porque el niño vomitaba en la boca de mi padre el agua Una vez que empieza a reaccionar Y mi padre echaba Le salvó la vida Le salvó la vida Echaba el vómito del niño Y yo claro Yo era también un chavalito Y le pregunté ¿Por qué vomitabas? Me decían No, no era mi vómito Era el vómito del agua Bueno pues felicidades a tu padre También les contamos esta tarde Nuevo radar a la vista Arabella ¿Qué ocurre ahora en Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria Susto Porque sintiéndolo mucho Por la dirección general de tráfico Esto que están viendo en pantalla Es el nuevo radar de control de velocidad Que han colocado en las palmas de Gran Canaria Está situado ahí donde están viendo Detrás de este panel electrónico de información En carretera En la zona de la avenida En la avenida marítima En la Gran Canaria 1 Justo en este desvío Que lleva a la calle Alcalde Ramírez Betancur ¿Qué pasa? Que muchos son los conductores Que ya sea porque son un poco listillos O porque vienen un poco despistados En la carretera Entran en este desvío A una velocidad muy superior A la permitida en este tramo Yo les recuerdo En esta calle En la calle Alcalde Ramírez Betancur El límite de velocidad Está situado en los 50 kilómetros por hora Bastante por debajo de la velocidad Que está permitida en la avenida marítima Alrededor de unos 80-90 kilómetros por hora ¿Qué pasa? ¿Por qué han situado este radar aquí? Pues por esto que les comentaba antes Muchos son los que entran A una velocidad mucho más elevada En este desvío De hecho lo están viendo ahora mismo Ustedes en pantalla Como los coches Vienen a una velocidad Bastante más alta de la permitida aquí ¿Esto qué pasa? Que esto ocasiona que cada semana En toda esta calle Se concentren infinidad De accidentes de tráfico Pero ya no solo es La peligrosidad que pueda suponer Por los accidentes de tráfico Sino que ahora también Nos costarán Un sustito al bolsillo ¿Por qué? Porque las multas irán Desde los 100 euros En las infracciones más leves Hasta los 600 euros En las infracciones más graves Y no solo eso También nos puede afectar Al carnet de conducir Porque a ver Las infracciones más leves Sí que no costarán puntos Pero las infracciones más graves Nos podrán suponer La retirada de hasta Ni más ni menos que 6 puntos Por eso que ya les digo Que ahora A partir de ahora Precaución en este punto De las palmas de Gran Canaria Nosotros hemos podido hablar Con la policía Para informarnos De cuándo empieza A funcionar Pero no nos han podido Adelantar En qué momento Empezará a funcionar Este radar Solo les digo Que será en cualquier momento Por eso aquellos conductores Que no estén acostumbrados A respetar los límites de velocidad Que empiecen a hacerlo Porque ya les digo Se pueden llevar un sustito Tanto en el bolsillo Como en los puntos del carnet Esto es lo que ocurre ahora En Gran Canaria Van a caer muchas multas aquí Y son bastante caras Sí, imagínate De 100 a 800 Y es curioso Porque es en la misma avenida Donde hay otro radar Y se han cuestionado Esas multas Pero la diferencia Al ser un carril interno El límite es 50 km por hora Esos carriles Son bastante peligrosos Porque normalmente Solemos venir A una velocidad A la velocidad De la autovía Y es difícil Cambiar tan rápidamente A la velocidad A pesar frenos Pedro A pesar frenos Cada 10 metros Casi tienes que entrar En un edificio Justamente ese carril Da a una serie De edificios Que hay Al final estos radares Siempre terminan Pues eso Haciendo un hábito En el conductor Ya sabemos Donde están Y frenamos Y a la tercera multa Ya frenamos Exacto A la tercera El evanista De los triciclos Sofía ¿Qué ocurre ahora En Lanzarote? Ahora en Lanzarote Celebramos el día De la bicicleta Y lo hacemos Como ven Pues su vida En una de ellas Pero en esta Precisamente Que es de madera Y las hace Manuel Vamos a dejarla por aquí Las hace Manuel Que es un vecino De aquí Del municipio de Aria Que es carpintero De profesión A ver para que no se me vaya Manuel Buenas tardes ¿Cuántos años hace Que llevas Que haces estas bicicletas? Bueno pues Desde que me jubilé Mi decisión fue Pues dedicarme a hacer Este tipo de trabajo Que es relacionado Que es relacionado siempre Con mi profesión Pero mostrando Pues la elaboración Con mucho cuidado De la madera Aparte de la afición Por la rueda Y entonces he decidido Pues crear esta colección De bicicletas Ajá Triciclos Y patinetas También tengo carruajes Pero bueno Eso ahora Dice que tienes siete Vamos por aquí Dice que tienes siete bicicletas Pero tu objetivo Es llegar hasta cuántas Bueno yo me he marcado Una Sofía Porque estoy trabajando en ello Y me gustaría llegar A la docena Todas Diferentes Y luego ya me dedicaría Pues a hacer otro tipo De Pues ya con cuatro ruedas Vamos por aquí Vamos a verla Esta por ejemplo Esta tiene un pequeño carro Para llevar Este es el triciclo tradicional En todas las tiendas Hace un montón de años Se cogía una bicicleta Se cortaba por la mitad Y era para transportar La mercancía Entonces Yo la he vuelto a recuperar Pero Siempre Dándole la imagen Con la madera Con la madera Es preciosa Y por ejemplo Manuel Esta que tenemos aquí Que es más moderna Es preciosa Es más moderna Y entonces Mezcle un poco El hierro Porque el chasis ese Que se ve negro Que es el principal Es de una moto ¿Y cuánto tiempo Por ejemplo Has tardado en hacer esta? Por ejemplo Esta la puedo hacer En un mes A lo mejor A veces no tengo en cuenta El tiempo Porque trabajo En varias a la vez En una las dejo De momento Sigo con otra Y por eso No calculo Para yo decir Exactamente las horas Pero desde luego Muchísimas horas Claro Bueno yo Lo primero Esto es un arte Maravilloso Porque la verdad Que la banistería Es un arte maravilloso Pero encima En forma de triciclos Bicicletas Es precioso Yo quería preguntarle Al señor Si las vende Y cuánto cuesta Una bicicleta De estas Para usarlas normalmente Manuel Me pregunta Nardi ¿Cuánto? No las vendes ¿No? Las bicicletas No No Yo ahora Yo ahora en este momento Por la edad O por lo que Las estoy haciendo Por pro placer Es decir Que no las voy a vender Porque es que yo quiero Primero hacer una buena colección ¿Las haces y las utilizas tú? Eso sí Todo lo que hago Es tamaño real Y para utilizarlas Porque no tiene No podrías ponerle un precio A cada bicicleta ¿Verdad? Lleva muchísimo trabajo Yo creo que todas las cosas Tienen su precio En dinero Pero yo le tengo Un precio diferente Puesto que esto Lleva una labor De muchas horas Hacer las cosas Con mucho cariño Los ensambles En fin Yo creo que La mayor Rentabilidad Que tiene Este trabajo No sería el dinero Sino el placer De construir Manuel ¿Vamos por aquí? Porque si se fijan Son todos los detalles En madera Incluso Donde se ponen las manos ¿No? ¿Qué tipo de madera utiliza? Aquí hay Yo todas las maderas Que utilizo Son las de color Que son las de calidad Entonces tengo Desde jatova Caoba Sapelli Morera Bitacola O Manuel Y dígame Para que se distingan De las otras Usted sale montando Esas bicicletas Por la calle Tenemos aquí En Lanzarote Que no tenemos Mucha variedad Pero bueno Manuel Sales tú Con estas bicicletas Por la calle ¿Verdad? Por la Plaza de Aría Es habitual Verle Bueno Salgo en la Plaza de Aría Incluso hago un recorrido Con ellas En el Mercadillo Los sábados Es que lo imagino Hasta con ropa típica De la época Luego vuelvo Salgo otra Y entonces El mayor placer Es como Me comunico Tanto con la gente A la hora De yo mostrar Mi trabajo Porque además Decías que Es una pena Que esto se pierda ¿Verdad? Que sería bueno Que la gente Siguiera con esta tradición Por ejemplo A veces una de las cosas Cuando yo comento algo Con alguien Que fue de la profesión Lo que sea Mi intención Y mi inquietud Es como inyectar a la gente Que se dediquen a crear A hacer algo Pues ya ven Nos quedamos por aquí Disfrutando De un paseo Un bicicleta Ahora cogeré una Y me iré por el pueblo de Daría Esto ocurre ahora En Lanzarote Un museo Al aire libre Son auténticas obras de arte Y quiere llegar a la docena Un trabajo Pero que madera Pero mira el trabajo Hay algo No sé Yo daría algo Por aquella A ti te gusta La de la rueda Grande delantera Esa es la que te gusta A ti Nardi Esa es la que me gustó A mi Ya sabes Tienes que negociar Con Manuel Imagínate Por las palmas Eran canarias Bueno Esa le gusta a Nardi Pero Y a ti cual te gusta Sacha La misma Me apunto a un paseo Con Nardi Por la avenida marítima De las palmas Venga los dos Los dos en tandem Bueno y cuéntanos Que más tenemos Les cuento A las siete y media Que podría haber Detrás del asesinato A tiros de Carlos Machín En la laguna Hablamos de ello Con Gustavo Rubio Vicepresidente De la asociación profesional De directores y consultores De seguridad A las siete y dieciséis Nos iremos de ruta Equina Dani se ha embarcado En una sorprendente Excursión A lomos de un caballo Una maravillosa experiencia Que hoy compartirá con nosotros Madre mía ¿Cómo se llamaba? Branco 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 Te tengo hasta miedo Me pongo Yo vamos a conocernos Poco a poco Vale Branco Madre mía Impone Temperamento A las siete y veintitrés A las siete y veintitrés Acompañamos a tres campeones Del mundo de parapente acrobático A sobrevolar el Valle del Golfo En el Hierro Un viaje a mil trescientos metros De altura Que no les dejará igual Las caras de desazón Por parte de nuestro equipo Probando ayer en directo Los nuevos gusanos y grillos Que venden una cadena Supermercados Está en boca de todos Cavi se ha ido hoy a la calle Con estos bichitos Para que sean ustedes Los que los prueben Les adelantamos Que se han vuelto a repetir Esas caras de desazón Probarías un grillo Un gusano Pero mira Que chico más atrevido Lo veremos A las ocho y doce minutos Ahora nos vamos a publicidad Pero es un ratito No se vayan Ya volvemos Aquí estamos de vuelta En Buenas Tardes Canarias Continuamos con Los Ahora Y hablamos de un caballo Dani ¿Qué ocurre ahora En Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria Entusiasmo Y a lomos de un caballo Pero no de un caballo cualquiera Estoy a lomos de Dallas Que tengo mucha afinidad con él Ahora entendrán por qué Yo me voy a bajar Porque tengo por aquí A Sole Que la voy a presentar ahora A ver si me puedo bajar del caballo Aguéntame aquí Sole Un momento A ver Roberto, Rebeca No me preocupes Que ya tengo Venga Muchas prácticas no tiene Bueno Sole Buenas tardes ¿Qué tal? Caguoy, Caguoy Dani Buenas tardes ¿Todo bien? Todo bien Te quería preguntar Sole Pues aparte de una profesora de hípica ¿Verdad? Estamos en el club de hípica Aquí en Ojos de Garza Club de hípica canaria Exactamente Un club relativamente nuevo Vale Acabamos de mudarnos Pero yo llevo ya La gente me conoce Muchísimos años aquí en la isla Vale ¿Y toda la vida Es dedicada a los caballos? Sí, prácticamente Desde la edad de nueve años Con lo cual ya es pasión Bueno Yo quiero que me expliques un poco ¿Qué ofrece este club de hípica? Aparte de los paseos caballos Que van de una hora A todos el día Y dentro Vamos No hace falta experiencia Sobre todo los paseos cortos Pueden ir niños A partir de seis años También ofrecemos clases Desde la iniciación Vale Básica El acercamiento al caballo El cuidado También explicamos A niveles avanzados De doma clásica Con el otro profesor Que es Sergio Guisado Y en mi caso De salto Que lo estamos viendo ahí Fíjense Que doma de caballo Se dice así ¿Verdad? No me equivoco Sí, sí, sí En este caso El caballo Está domado a la vaquera Pero también se puede convertir En doma clásica Y el caballo Que él va a utilizar Para competir este año Es un arte Lo que está haciendo Totalmente Un arte ecuestre Exacto Y luego El experto En domar potro Caballo con malos hábitos También Y la verdad Es que es muy bueno Tiene mucha paciencia Y mucha sensibilidad Bueno, nosotros Durante toda la mañana Hemos hecho una de esas rutas De las que hacía referencia Porque hay que decir Que Gran Canaria También se puede disfrutar En ruta caballo Que no solamente De sol y playa Sino aprovechar este tiempo Para hacer una ruta caballo Y ver el mundo A tres metros de altura Espero con los pies en el suelo Y hay que ver El caballo de Sole Ahora lo van a ver Todo en el video Mira Sole Voy a hacer una cosa Le vas a dar paso tú Al video Y yo me voy a subir A Dalas Porque ya le he cogido cariño ¿Verdad Dalas? Está portado de bien hoy Ahora entenderán el por qué Yo me voy a subir al caballo Y tú le vas a dar paso Al video directamente Roberto, Rebeca Lo hace muy bien todo Así que ya verás Que no va a tener ningún problema A ver si yo me puedo subir al caballo Voy a intentar Se agarra aquí ¿verdad? Sí Agárrate a la silla Agarra la silla Venga Salta para arriba Casi Ay otra vez Roberto Rebeca No pasa nada Vamos a ver Vamos a ponerlo bien Cosas del directo Y vamos para arriba Ahora Uno, dos Y tres Vale Perfecto Ya estoy arriba Muy bien Dale paso tú al video Vale pues nada No se pierdan este video Dejo una ruta Para el campo Con vista mar y vista montaña En Ojo de Garza En el club Vípica Canaria Muchas gracias Pues nada Yo que me voy con Dala Hasta luego Quédate con el micro tú Vámonos Dala Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Sole? Buenos días Dani ¿Qué tal? Muy bien ¿Tú qué tal? Aquí esperándote Para dar un pasito a caballo Esperándome Muy buena Buenos días Encantado Esto es enorme Sí Aquí es una nave americana Vale Tiene 20 box Tiene dos guadarneses Donde guardamos las sillas Uno para los caballos de clase Que es allá de la entrada Y luego siguiendo Hay otro de un guadarnet de particulares ¿Cuántos caballos tienes aquí? Personalmente son 8 Lo que son de trabajo Vale Después yo tengo dos míos de salto Otros caballos de particulares Porque también ofrecemos pupilaje Dani Mira Este es tu caballito ¿Este es tu caballo? Sí ¿Cómo se llama? Dallas Muy bueno para ruta Muy tranquilito Lo montan hasta niños Así que Es bueno, ¿no? Sí, sí, sí Dallas ¿Te vas a apuntar bien? Sí Sole, este es tu caballo Y es enorme Madre mía ¿Cómo se llamaba? Branco 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 Te tengo hasta miedo Me pongo Vamos a conocernos poco a poco ¿Vale, Branco? Madre mía, impone Temperamento El caballo necesita un líder Y él sigue el líder Voy a ser el líder Exacto Y ahora viene lo más difícil ¿No? Subirse Subirse Ya está Lo demás lo hace el caballo A ver, nombre allí Trini 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 con el 1 Primero Subimos aquí Lo agarramos con la mano izquierda En la parte delante Lo de la montura La derecha En la parte trasera ¿Sí? ¿Vale? Como impulso Pasamos la pierna derecha Del otro lado Vamos para allá Exacto Vale, bien Estar indebido Estoy encima ya Objetivo es siempre Estar bien sentado En el centro de la silla Vale Tengo cuatro instrucciones básicas Es como una Una bici ¿Cuatro? ¿Una bici? No Estoy encima de un caballo En serio Vas bien de guía, ¿no? Sí Confío mucho en Dallas ¿Verdad, Dallas? Estaba por estar bien Vale, pues aquí estamos Entre cuatro puertas Ahí está el gorro Ahí está Gando Y aquí estamos cerca De este pequeño barranco ¿Seguimos un poquito? Vale Venga, vamos Vale Sigue por ahí Sigue para abajo ¡Eh! ¡Qué dominio! La ruta así de una hora Más media hora De explicación Y prueba en pista Total hora y media Sale 25 euros por persona Sole, yo te quería preguntar ¿Cuánto cuesta un caballo? Hoy en día Los precios del caballo Ha bajado bastante Entonces podemos encontrar Caballos para paseo Manso y gensesano Sobre 1500 euros ¿Y en Canarias suele haber muchos caballos? ¿Es fácil adquirir un caballo en Canarias? ¿O tienes que irte a la península? No, sí, hay bastante caballos No hay mucha yeguada Es decir, si uno quiere una raza en concreto Sí, lo tiene que traer de la península O de Europa Perfecto Bueno, Sole, muchísimas gracias por todo Ha sido un verdadero placer Una ruta magnífica La que hemos hecho en caballo Pero todo que no hace falta experiencia Claro Que la gente piensa Ay, no sé montar No pasa nada Sabe que aquí Lo explicamos Y los caballos lo llevan Anda que se lo pasa mal Dani ¿Eh? Bueno, y parapente entre campeones David, ¿qué ocurre ahora en el hierro? Ahora en el hierro, parapente Hemos disfrutado de lo lindo De una caída de más de 1300 metros de altura Con los campeones del mundo Ni más ni menos de parapente acrobático Hemos quedado con François Rakowski Que es el que estáis viendo ahora mismo Que va a aterrizar Ahí lo tenéis Y ha hecho unas piruetas y acrobacias con nosotros Que espero que os gusten David, ¿te has tirado desde ahí arriba? Dime, Rebeca ¿Desde ahí arriba te has tirado? Sí, como lo oyes Yo también me he atrevido Me he tirado desde allí arriba del todo Donde está ahora François aterrizando Y hemos llegado hasta aquí Ha sido espectacular Porque cuando hemos llegado nosotros arriba Había un manto de nubes que ya ha desaparecido Y las hemos traspasado Ha sido una experiencia De las mejores experiencias de mi vida Y la verdad Se la recomiendo a todo el mundo ¡Olé! Y ahí estábamos viendo aterrizar a François Que como os estaba diciendo Es el campeón ¡Hola! Lo que acaba de hacer increíble Campeón del mundo ¡Qué salto! De parapente acrobático ¡Qué agilidad! Vamos a saludarle No sé si estáis viéndome Sí Sí, sí, sí Muy buenas tardes François, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Mucho gusto Verte de nuevo Pues encantados de haber saltado contigo antes Y que nos hayas hecho ahora mismo esta demostración François Muchas gracias Vale, es un placer para mí Hola, siempre Tú eres el campeón actual del mundo Eso sí ¿En dónde fue? La final fue en Annecy Annecy en François Bueno, ¿y por qué has elegido el hierro? Bueno, no te preocupes No me lo vas a contar Porque luego Hemos estado haciendo un vídeo Donde hemos representado Toda la caída Que hemos tenido nosotros en directo Así que si lo quieren ver No se despeguen del televisor Porque ahora Viene para Pentele el hierro ¡Core! ¡Ya estamos! ¡Qué pasada! Míralo, míralo ¡Increíble! Esto es espectacular Acabamos de saltar Estamos ya a 1.300 metros de altura La vista es increíble ¡Qué pasada! Asusta un poquito, sí Pero es adrenalina pura Y ahora estamos a punto de soltar De caer en las nubes Y tenemos un parapente justo aquí abajo ¡Locura! Están un poquito locos esta gente Jugando un paseo por las nubes Esto es tremendo Muy bonito El hierro Muchas cosas que enseñarnos Y esta, una experiencia vital La tienen que vivir Gracias por ver el video ¡Y ya está! ¡Aaah yeah! ¡Aaah ah ha ha! ¡Aaah ah ha ha! ¡Aaah yeah! ¡Aaah yeah! ¡Aaah yeah! Bueno, y ahora estamos en el momento del aterrizaque. Vamos a ver si tenemos suerte y lo hacemos a la perfección con este profesional, este campeón del mundo. ¡Qué pasada! ¡Lo hemos conseguido, compañero! Muy bien. Muchas gracias. Bonito vuelo. Espectacular. Algo que les recomiendo que vengan a hacer a la Isla del Hierro. Y desde aquí nos despedimos. Ha sido una experiencia maravillosa. Les deseo buenas tardes, Canarias. Buenas tardes, David. Yo creo que viendo las imágenes son de las más bonitas que hemos emitido aquí en este programa de la Isla del Hierro. Pedro, espectacular la vista. ¿Tú lo harías? Alucinante. Yo, a ver, hay que... Aventurero. A mí me gusta este tipo de deportes. Yo hago submarinismo, pero hay que reconocer que una vez te ves en lo alto de la montaña y te tienes que tirar con el parapente, uno se lo piensa dos veces. A mí me gustaría que tuviese el valor de hacerlo, no lo sé. Espectacular cuando pasa en el mar de nubes. Y es el sitio elegido, es el golfo que tiene esa preciosidad de montaña. Entonces, claro, todo le ayuda porque en otro sitio no sería igual que en el hierro. Uno de los mayores, digamos, de las mejores cosas que tiene el parapente es ese silencio que se vive en el aire. Bueno, vamos ahora con el paso más juvenil. Darío, ¿qué ocurre ahora en La Palma? Pues ahora en La Palma, Roberto, Rebeca, estamos en la Feria Juvenil del Paso, en la 14 edición. Y ya ven que estamos aquí con los alumnos del IES Cándido Malante de los SAUCE, ¿verdad? ¿Que ustedes qué estudian? Educación infantil, el ciclo superior. Por eso están aquí haciendo nuestros tatuajes y pintándole a los niños, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es estudiar en ese instituto de educación infantil? Pues es muy bonito porque aprendes a tratar con los niños, con todo tipo de niños. Y aprendes cada día cosas nuevas. Aquí están varios institutos, varias universidades promocionándose en esta Feria Juvenil. Y también otro objetivo es fomentar la cultura entre los jóvenes de La Palma y también los que quieran venir de fuera de la isla. Y yo tengo por aquí, fíjense, a los más jóvenes de la Feria. A ver, ¿usted cómo se llama? Usted es el más joven de la Feria, ¿no? Pues sí. Voy a cumplir 58 años. ¿El más joven? El más joven. El más joven. Y usted está aquí enseñando las tradiciones a los más jóvenes, ¿verdad? Sí. Sí, porque esto se está perdiendo. Porque la gente joven, pues será que no le gusta trabajar o que no hay incentivo. ¿Y ha visto alguien que haya dicho, pues yo quiero dedicarme a esto? Pues no. Hubo un chico ahí que estuvo un ratito mirando y hablamos y eso y más o menos, pero no. Mire, yo veo a su mujer ahí, a doña Carmen. Doña Carmen, venga por aquí porque, a ver, tengo el cable, voy a venirme por aquí. Doña Carmen, usted puede venir conmigo, que la voy a llevar conmigo a una cosita. Porque esta señora es moderna, moderna, además de joven, es muy moderna. Venga usted conmigo. Hombre, soy jovencita, me dice ella. Vamos a recoger el cable, véngase por aquí. Porque aquí están dando un curso. Vamos a ver si podemos venir con todo este cable. Sí, ya hablé con él. Venga usted para acá conmigo. Está dando un curso de DJ. ¿Usted sabe qué música es esa, doña Carmen? Sí, pero yo no he bailado nunca. ¿No ha bailado nunca música DJ? No, 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 ni hoy tampoco. ¿Usted quiere practicar ahí cómo se pincha? Que no, que no, que no. No, no, venga para acá, venga para acá. A ver, súbase usted acá aquí conmigo. A ver, estamos con Raico, que tú eres... Jacob, Jacob, Jacob. Jacob, que tú eres el que está enseñando aquí a pinchar a esta gente. Sí, estamos aquí haciendo un taller, enseñándole a los chicos los pasos que sigue un DJ a la hora de mezclar las músicas. También enseñándoles cómo se maneja el equipo y demás. Esto, la carpintería, la carpintería no la quiere mucho, pero los DJs sí hay muchos que quieren serlo, ¿no? Sí, la verdad que todos los años tiene bastante acogida el tema de, tanto del DJ como de la percusión, que también tenemos aquí al maestro Juan a la batería. Vale, pues yo quiero a ver si doña Carmen, doña Carmen, usted no lo ha hecho nunca. José, ven por aquí, porque vamos, es fácil, es simplemente darle a la ruedita esta, ¿ok? De la rueda. Venga, pues con doña Carmen aquí pinchando, déle la ruedita así, déle la ruedita aquí, así, así. Eso, eso. Esto ocurre ahora en La Palma. Dené, dené. Muchísimas gracias, Darío, te dejamos ahí en ese paso más juvenil. Y nosotros, por supuesto, hoy en Buenas Tardes Canarias tenemos que volver a hablar del suceso que ha conmocionado a toda Canarias, el asesinato del empresario lagunero Carlos Machín. Para ello nos acompaña esta tarde Gustavo Rubio, es vicepresidente de la Asociación Profesional de Directores y Consultores de Seguridad. Hola, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que el caso está bajo secreto de sumario, nos viene muy bien precisamente que estés aquí con nosotros, Gustavo, porque tú puedes darnos luz a una hipótesis concreta sobre lo ocurrido y sobre la investigación que está realizando la policía. Todo ello lo vamos a ver y lo vamos a compartir con toda la mesa y con Gustavo en tan solo unos minutos aquí, en Buenas Tardes Canarias. Buenas tardes. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. Bueno, la última hora con respecto a este caso es que es muy probable que durante el día de mañana viernes el juez ordene de una vez por todas la devolución o la entrega del cuerpo de Carlos Machín a sus familiares para así poderlo trasladar al hierro, que presumiblemente tendrá lugar en la localidad de Isora, el velatorio, el próximo sábado. Así que esta es la última información que tenemos al respecto, porque hay que decir que de momento todavía sigue bajo secreto de sumario el juicio y todavía no se ha dado con el paradero de los dos sicarios que acabaron el pasado martes por la noche con la vida de Carlos después de haberla acribillado con entre seis y ocho tiros de los que dos fatídicamente acabaron con su vida. Además, por cierto, en el día de ayer emitieron un comunicado a los familiares de Carlos Machín, en el cual manifestaban el agradecimiento profundísimo a todas las personas y muestras de cariño que han recibido durante todos estos días. También, por supuesto, el gran dolor que están padeciendo después de esta pérdida inesperada para ellos y, como no, también el respeto que pedían sin ningún tipo de duda tras las informaciones que salieron durante el día de ayer que fueron algo confusas y que finalmente se terminaron aclarando durante la tarde, que por cierto, en Buenas Tardes Canarias las dimos con total confianza. Así que esa es la última hora con respecto al caso del asesinato de Carlos Machín, después de que el pasado martes por la noche su vida, desgraciadamente, acabase en el parking de la Escuela Oficial de Idiomas de la Laguna. Pues gracias, Alberto, por esa última hora. Mañana probablemente se entregue el cuerpo de Carlos Machín a su familia. Bueno, está con nosotros, repetirlo, Gustavo Rubio. Él es vicepresidente de la Asociación Profesional de Directores y Consultores de Seguridad. Bueno, en primer lugar, preguntarle, aunque el caso está bajo secreto de sumario, ¿cree usted que ha sido un trabajo de sicario? La forma en la que está realizado, evidentemente, tiene los tintes de ser un trabajo por encargo. No es tan fácil como la gente piensa ejecutar a una persona, ejecutarla así y ejecutar la huida como se ha hecho. Entonces, el que esté bajo secreto de sumario siempre es positivo porque a veces sorprende, y hay casos en España que han sorprendido después cuando se ha revelado la información, verás, que tiene la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, pero los tintes, la forma de hacerlo, sí son formas propias de... ¿Y cuáles serían los hechos a puntualizar para definir que esta es la forma? Es decir, ¿qué ha sido un encargo? El seguimiento de la persona, o sea, para poder haberlo ejecutado ahí donde fue, tuvo que haberse hecho un seguimiento de la persona. Eso no lo hace cualquiera. Hay que ser bastante minucioso, saber los horarios, si va acompañado o no, saber los hábitos diarios. Él había cambiado además de turno en la escuela de idioma, con lo cual sabían incluso que estaba yendo turno nocturno. Hay que preparar un coche, hay que preparar placas para la huida del coche, hay que conseguir un arma en el mercado negro, un arma que no sea caliente, que no se haya utilizado en otro trabajo, en este caso si son de sicario, pues de sicario. Y hay que preparar la huida, esto es una isla, o sea, estas son islas. O sea, sales por el puerto, sales por el aeropuerto. Y además hay muchas cámaras de seguridad que enseguida, en espacios tan cortos, se puede hacer el trazado de por dónde va un coche si está ejecutando una herida. Y teniendo en cuenta ese modus operandi de los sicarios, lo más probable es que se hayan ido o se quedan, como para aparentar de alguna manera que no han pasado nada, ni que han formado parte precisamente del delito. En otros casos similares, ya hubo un caso en Tenerife también hace poquito, de un empresario del sur que fue secuestrado en Santa Cruz y llevado al sur. Cuando ya la policía llegó al lugar donde estaba quemándose el coche, ya habían salido por Tenerife Sur. O sea, normalmente ellos tienen pasaportes falsos, es relativamente... Tienen que ser calculado, ¿no? Sí, claro, estos son trabajos bastante calculados. Para hacer un trabajo de este tipo necesitas bastante tiempo, semanas o mes de preparación. Gustavo, yo he seleccionado unas imágenes que me gustaría ver contigo, a ver si podemos verlas. Ajá, mira. Ahí están. Vale, este es el coche del empresario de Carlos Machín. Esta es la puerta de atrás, si no me equivoco. ¿Qué nos dice esto? Que no haya a lo mejor impactos de bala. Por eso decía antes que no es tan fácil ejecutar a una persona y hacerlo con la sangre fría que se necesita. Las personas que están habituadas a trabajar con armas disparan lo que se llama el doble tap primero, o sea, son dos disparos rápidos, y normalmente los agrupan. En eso va la pericia del tirador, agrupar los disparos. Si van al cuerpo, se tira al cuerpo y quizás los disparos estén en la ventanilla o atravesaron la ventanilla y están agrupados más en la parte delantera. Vamos a ver las otras imágenes que he seleccionado. La segunda, a ver si son tan amables. Voy a hacer el coche. Esta es la puerta del conductor. Sí, pero la ventanilla está rota. O sea, que probablemente suena un poquito desagradable decirlo, pero cuando se hace práctica de tiro, se apunta al torso. Entonces, siempre se busca el mayor, digamos, el mayor volumen del cuerpo y se apunta al torso. Ahí es donde se efectúa la mayoría de los disparos. Ahí está el cristal roto. Y ahí vemos la ventanilla rota. Efectivamente, Gustavo, tenías razón. ¿Qué quiere decir esto? Que era un tipo con mucha puntería, entiendo yo, y que además que se acercó mucho porque no hay agujeros de bala en la puerta. Uno de los tintes de los sicarios es la cercanía. O sea, así como una persona no experta o que tiene pánico, tira de lejos. Ellos tiran de cerca. Además, la postura del arma cuando tiran también es bastante definitoria. ¿Pero en qué notas que ha disparado tan cerca? ¿En qué detalle? No hay agujeros de bala en la puerta. Sí, o sea, si no hay dispersión de los disparos, normalmente agrupó. Y si agrupó, es una persona que está habituada... Gustavo, ¿cuántas balas tiene una pistola semiautomática como la que utilizaron ellos? Una 9 milímetros puede ir desde 13 hasta 16 y hay expansores hasta 19. ¿Y si ellos hacen 8 disparos, ¿por qué crees tú que se guardan balas? Esa es una de las características también de las personas que están habituadas al combate urbano. O sea, si yo voy a encararme con alguien, disparo y me mantengo balas en la recámara, en el cargador en este caso, para si la persona responde o hay un policía que aparece o cualquiera, tener munición de respaldo. Por tanto, por todos los datos que estás contando, Carlos Machín murió viendo la cara de esa persona que le estaba disparando. Supuestamente, supuestamente, supuestamente. Igual el primer disparo fue de espalda, no lo sé porque no tenemos acceso a la autopsia, pero bueno, otro de los... Se ha comentado que tiene un disparo en el pecho y otro en la cabeza, es otra de las características de la persona que mata sangre fría. Pero por tanto se descarta que puede ir a ser alguien conocido, un familiar, porque a esas personas les daba igual mostrar su cara, ¿no? Sí, normalmente la persona que no tiene pericia con el arma vacía el cargador, directamente todo lo que haya y más, porque ellos no tienen esa experiencia de saber cuándo una persona está muerta o herida de muerte. Pero un crimen pasional, ¿no?, también. Sí, sí, claro. Personal. Normalmente, y eso lo hemos visto, crimen pasional es cuando dicen, bueno, y la cuchillo 30, 40, 50 veces, lógico. El asesino profesional le hace falta una o dos para matar a una persona. Yo entiendo que mucha gente ahora pueda preguntarse, pero esto es cómo se hace, ¿cómo se hace un encargo? Es decir, ¿realmente se puede llegar a estas personas? ¿Cómo se llega? ¿Cómo se hace? Elucubrando. Y con el respeto al secreto de Usumario, esta persona había estado vinculada con temas del mundo de la noche, en la discoteca se mueve de todo. La noche es el saco de las personas buenas que salen a divertirse, las personas buenas que salen a hacer negocios y a hacer cosas. Que te veas cruzado en alguna historia que tenga que ver con gente que tiene tráfico, no que lo hagas tú, sino que te veas, es bastante frecuente. Entonces, aquí hay mucha gente que ha venido de países del este, sobre todo del este y de Sudamérica, Colombia, México, que, bueno, se dedican, sobre todo en Madrid, donde más casos ha habido en España de ejecuciones de este tipo, pero, bueno, Canarias es lugar de paso para las personas que van al continente y también tanto para las buenas como para las malas. Gustavo, ¿cómo preparan los asesinos este asalto, este crimen? Porque se habrían percatado que ahí en ese parking de la Escuela de Idiomas por lo menos no habría cámaras, no era un lugar muy frecuentado, al menos a esa hora en la que Carlos salía de clase. ¿Cómo lo idearon? Hay una cosa curiosa también, y es que si fuera una ejecución del crimen organizado, o sea, de un grupo, por ejemplo, un ajuste de cuenta, es demasiado vistoso para lo que les suele gustar a ellos. Por ejemplo, pongo el caso de la mafia italiana, no les gusta nada hacer este tipo de historias. Pero hay muchos edificios ahí, hay muchas ventanas, muchos pantones. Sí, pero es que está hecho de una manera como para llamar mucho la atención. O sea, el objeto de esto se desprende de todo lo que se ha visto, el cómo, además se sabía, los que iban a hacerlo, que esto iba a llamar muchísimo la atención. ¿Y con qué intención? La intención a veces es llamar la atención por algo, algo ya se revelará con el secreto de Sumario. Yo no hablo del caso en particular, pero en nuestros casos siempre ha sido una llamada de atención a personas que están metidas en el ambiente. Gustavo, quiero hacer una pregunta porque antes has dicho que vivimos en islas, tienen preparada la salida, pero ¿dónde se compra un arma semiautomática? Porque no la pueden traer, me imagino que la habrán comprado aquí. ¿Me estás diciendo que hay un mercado negro de armas en Canarias? A ver, mercado negro siempre ha habido, pero no es tan grande como la gente piensa ni tan escandaloso como la gente piensa. Yo voy a hacer dos matices de cuestiones que pasaron el año pasado y son relevantes. El año pasado en el arsenal de Las Palmas se robaron 10 pistolas. ¿Se acuerdan de ese fenómeno? Estaban destinadas a eso. Y en el País Vasco, en Vizcaya y en Cantabria, se decomisaron 10.000 armas de guerra inutilizadas, pero que ellos compraban las piezas para volverlas a reutilizar. O sea, estamos hablando de un mercado si se incautaron 10.000, se puede hacer un... Y eran armas inutilizadas porque la Guardia Civil el control es bastante seguro. O sea, ¿qué hay aquí en Canarias? Puede haberla. La posibilidad de comprar ese arma, ese tipo de arma. La posibilidad, pero no es tan frecuente como la gente piensa. Gustavo, las personas que hayan encargado o incluso que hayan cometido este crimen, ¿crees tú que podrían estar pensando en cometer otro o tal vez simplemente se haya quedado en una advertencia y ya está, ya se acabó? Lo que los hechos anteriores nos dicen y las estadísticas es que no, normalmente son hechos muy aislados, muy concretos. Si tiene algo que ver, repito, con ese respeto al secretario sumario, con temas de crimen organizado, de sicariados, normalmente queda aquí. ¿Existe crimen organizado en Canarias? Sí, bueno, eso es sabido. Te puedo decir que al menos una veintena de grupos del crimen organizado operan sobre todo en el sur de las islas. 440 grupos del crimen organizado en España y aquí hay muchos de los jefes o capos que siempre están descansando, como le llaman ellos, y yo puedo recordar el 2011 el clan de los Nuboleta y de los Polverinos que fue detenido en Adeje y eran de la mafia italiana. Allí hay representación de... Gustavo, yo te quería preguntar, un asesinato tan limpio como este, que lo hemos visto, además tú nos has explicado perfectamente todas sus características, que incluso puede tener hasta un mensaje a terceros, ¿cuánto se tarda en preparar? Normalmente depende de los hábitos de la persona, no es lo mismo una persona que es un político, otro tipo de empresarios que saben que tienen, que están sujetos a secuestros o algún tipo de represalia a otros niveles que ya ellos ponen medidas de autoprotección y lo hacen más difícil, van acompañados, tienen chofer, cuando son personas de este tipo y tienen hábitos regulares es mucho más sencillo, yo creo que en tres semanas se pudieron, tres semanas, un mes, se pudo ver los hábitos y conseguir el material y ejecutarlo. Y planificarlo todo, Sí, porque también con algunos grupos, por ejemplo aquí tenemos mucho hurto de carteras con el tema de los rumanos y es muy fácil conseguir para ellos soportes originales para falsificar documentación. Me llama la atención una cosa, con respecto al mercado negro de armas, no es que sea habitual, pero hace una, la semana pasada estábamos aquí hablando de un juicio en Tenerife donde una persona normal y corriente tenía un arma en su casa, imagínense este tipo de profesionales. Me llama la atención una cosa de lo que acaba usted de decir y es que se ha hecho con la intención de hacer visible un escarmiento. ¿Por qué considera que ha sido así en este caso cuando se le hizo un parking con poco tráfico? Y si fuera al contrario, si se quisiera ejecutar sin darle tanta visibilidad, ¿cómo son este tipo de asesinatos? En casa, normalmente en casa y haciendo una falsificación, una caída, desnivel o incluso se puede utilizar armas, pero no tiene, aquí la relevancia fue que fue a la salida de las clases y hubo gente, de hecho había gente con móviles y había alumnos y el hecho de cómo se hizo, normalmente los sicarios en otros países utilizan armas blancas, el arma blanca sí ya es definitorio de un ajuste porque ya la proximidad es total, tiene que ser alguien muy experto para ejecutarlo, entonces digamos que la herramienta, por decirlo así, preferida de esos grupos suelen ser armas blancas, cuchillos, navajas. Gustavo, un verdadero placer tenerte aquí, muchísimas gracias porque has arrojado una luz tremenda a muchísimas incógnitas que tanto aquí como seguro que en casa teníamos y que gracias a ti ahora ya nos tenemos, gracias. Gracias a ustedes. Gracias Gustavo y nosotros tenemos que cambiar de tercio y me gustaría que vieran de verdad las caras de unas servidoras y de parte del equipo de repugnancia, de asco diría yo, probando ayer en directo los nuevos gusanos, los grillos, las larvas que venden una cadena de supermercados que está en boca de todos. Y este experimento que se iniciaba, que además ahí se me ve a mí que le pego a todo, nunca mejor dicho. Sí, sí, porque yo la verdad es que tengo que decir que a mí no me fue tan desagradable, lo hemos sacado a la calle hoy y se van a sorprender de cómo es la reacción de muchísima gente a la hora de ofrecerle este tipo de insectos de comida y como muchos además los prueban también pero otros se sorprenden. Y habrá quien no lo pruebe siquiera, yo no lo probaría. ¿Dónde es cúpa? Cúpela, cúpela, cúpela. Bueno, eso será un poquito... Ay, perdón, eh. Ay, perdón, perdón. Perdón, perdón. Porque ahora esto es una aguada de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque ahora llega el momento en el que nosotros nos vamos a chuparnos los dedos con Juan Antonio Cabrera. No, 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 no. No, 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 no. Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras. ¡Bravo! Muchas gracias, Michelle Perelló y David Prieto. Qué bonito baile, el tango. Bueno, y yo quiero recibir a Juan Antonio Cabrera. Che, ¿dónde estás? Ay. ¿Viste, loco? Acá estoy, ¿cómo va a ser? No podía ser de otra manera. ¡Hola, Leo! Estoy muy contento de estar acá y te voy a dar las piernas si no te importa, ¿sabes? Porque estoy, yo me voy bien las piernas, tengo las dos piernas, estoy contento de estar acá. Buenas tardes, Canarias, la verdad que es. Sí, sí, sí. Se te ve. ¡Hola, Leo! Vine más que nada, mira, tú puedes hacer esto, puedes hacer esto, no lo puedes hacer, ¿sabes? La bola vuelve siempre, ¿sabes? La tengo hasta a los pies, decime. ¿Tú sabes hacer buenas chilenas como Ronaldo? Bueno, yo vine al programa recién, tengo que decir que vine hoy recién al programa porque realmente me habían dicho que había estado acá el segundo mejor jugador del mundo hace poco, ¿no? Sí, sí, bueno, para algunos también es el primero. No, no te creas, no te creas, yo gano 45 millones de euros, o sea, es todo por dinero, todo. O sea, a mí lo que hago, ¡uh! ¡Muy bien! Eso lo puedo hacer yo. Lo que no entiendo es por qué me llaman la pulga, pero tampoco soy tan pequeño, ¿no? Fíjate en mi tamaño, ¿viste? Eso, estoy bien, estoy bien, ¿no? Sí, lo mismo te pueden llamar, pongo que a que chinche. Bueno, puedes llamarme cuando quieras, lo que pasa es que realmente yo vine, mira lo que se hace, tú se haces hacer esto, ¡uh! Eso lo puedo hacer, ¡uh! Eso se lo voy a hacer yo, esto es lo cristiano. ¿Lo puedes hacer así también? Claro que sí, mira, ¡uh! Esto lo puedo hacer cuando quiera, bueno, el caso es que estuve acá. ¿Puedes levantar una sola? ¡Uuuh! ¡Hasta arriba! ¡Sí, oye! ¡Lo voy a bajar! ¡Qué guay! Bueno, estoy contento de estar acá porque hoy vamos a hablar de, vamos a hablar de comida argentina. Muy bien. Sabes que Argentina es enorme, Argentina es lo más grande, de hecho Dios es argentino, lo sabés, ¿no? Sí, sí, sí. Soy yo de Dios. Carne habrá, ¿no? Carne, carne, carnita rica, ¿no? Sí, 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 sí. A mí me gustan mucho las lolas, las bolas, quiero decir para jugar, no sé qué estaría pensando. ¿Podemos ir a ver las carnes, las lolas o lo que sea? Vamos a ver las carnes, vamos a ver las bolas porque estuvimos en un gran restaurante que se llama El Churrasco, ¿cómo va a ser? ¿Viste? ¡Ah! Hola, ¿qué tal, queridos amiguitos? Buenas tardes, Canarias se desplaza hasta el restaurante El Churrasco para chuparse los dedos Cocina Internacional, concretamente Cocina Argentina. ¿Viste, loco? Cuando yo te vuelva... Y en El Churrasco nos encontramos con Mario Gil. Un día dijiste, voy a montar un restaurante argentino y han pasado ya, ¿cuántos años? Casi 20 ya, son casi dos décadas luchando, pero disfrutando de lo que se hace. Si no tengo yo mal entendido, ¿tú, argentino, argentino, no eres? ¿Dónde naciste? No, mi origen es Colombia y tuve la suerte de que mi abuelo se dedicaba al mundo de las carnes, entonces al unir un poco de fuerzas el estar aquí en este paraíso, pues la oferta ha sido potente. Mario, decides abrir aquí en Gran Canaria, vienes, te enamoras y tu primer restaurante en la calle Olof Palme, que lleva 20 años abierto, casi nada. Empezamos ahí con 12 mesas con un montón de cariño, ilusión, ganas. Un rincón privilegiado porque nos encontramos en El Churrasco, pero en este caso en el sur de la isla. ¿Cuánto tiempo hace que llegas aquí y por qué? Siete años ya que se van consolidando ya para ocho y estupendo, una invitación de la cadena Lópezán donde querían una oferta gastronómica seria y sobre todo enfocada en el tema de carnes y bueno, tuvimos la gran suerte de que contaran con nosotros, de que apostaran por nosotros y pues nosotros encantados a día de hoy. Hablas de un tipo de carnes con el que trabajas porque además la importas directamente a Argentina, hablando antes de tu abuelo que era un poco la persona que inició este negocio. Sí, pues mi abuelo que se dedicaba al mundo de las carnes, se dedicaba a la comercialización de esta. Tenía algunos contactos en Argentina, los cuales yo aprovecho al máximo. Pero además tú has sabido meter en la carta del churrasco una variedad fantástica, ¿no? Nos apoyamos siempre en ese origen argentino, los cuales también van acompañados de unos platos típicos argentinos, ¿no? Darles ese color, esa bandera. Pero luego te nutres también de angus del mundo, ¿no? Donde tienen diferente alimentación y tienen sus características particulares. Entonces eso hace que el churrasco también sea algo particular. A mí ya se me está abriendo el apetito. Si te parece bien, vamos a ver tu cocina. Sé que tienes a la gente de Argentina, un equipazo. Eso es muy importante en un local. Pues aquí tenemos a muchos messis, ¿eh? De verdad que muy especialistas en esos asados, en el conocimiento del producto, en la preparación de platos típicos argentinos, las empanaditas criollas. Mira, te invito a que veas como... No se hace nada en la criolla. La criolla, la auténtica. Venga, nos metemos en la cocina. Esto es para chuparse los dedos y estamos en el churrasco. Comida argentina, vamos. A punta maneras. Yo no he visto nada de comer todavía, Messi. Sí, siempre miro a Dios. Yo no he visto nada. Yo siempre que me meto un gol, miro a Dios porque soy grande. Entonces es como mirar a mi padre, que es Dios, yo soy el Dios de la tierra. Mira, tú sabes hacer esto. Fíjate, fíjate. Ay, cuidado, cuidado. Tienes peino, ¿viste? Bueno, yo he venido aparte, aparte he querido venir porque realmente me quiero ofrecer a los equipos de aquí de Canarias. ¿Te gustaría terminar tu carrera aquí? No terminar, venir este año aquí a jugar antes de que acabe la liga. Te lo estás pensando, por lo que digo. ¿Narri, para la Unión Deportiva? Sí, porque mira. ¿Lo traemos? Yo hablaría con este chico tan agradable. ¿Cómo se llama Paco Géme? Este que es un humorista, ¿sabes qué te digo? Que te partes el culo con él ahí. No me den más. Yo le voy a decir, Paco, escúchame, yo quiero venir para acá. Solo jugamos chichisola y yo. O sea, ya está. Y gana. Me la paso y... Y volvemos a salvar el equipo. ¿Qué te parece a ti, gordo? Bien. Pero no íbamos a hablar de comida. ¿Comida? ¿Comida? Tú también estás para comer. Bueno, vamos a hablar de ti. Aprovechamos. Vámonos al churrasco. Vamos al churrasco. ¡Uuuh! 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 Bueno, y dentro del churrasco, nos encontramos con el señor Eloy Álvarez, jefe de sala de churrasco Melonera. Argentino, usted de pura cepa. Sí, señor. ¿De qué zona Argentina? Rosario. ¿Qué carnes argentinas son las mejores del mundo? ¿Por qué? Una de ellas. ¿Qué tiene la carne argentina, Eloy? Se destaca mucho por su alimentación, ya que pasta libremente el animal, 100% natural. Y el churrasco, además, porta directamente esa carne. Así es, así es. A través de la asociación Angus Argentina. Si usted tuviera que elegir algún tipo de carne, ¿cuál recomendaría? Porque aquí huele fantásticamente. Se me está abriendo un agujero aquí en la barriga. Eso siempre se pregunta el gusto del cliente, si le gusta con grasa, sin grasa, con hueso. Para mí, uno de mis cortes favoritos es el bife de chorizo. Es el lomo alto, ya que tiene su grasa interior, sabroso, para mí es espectacular. Esa es la preferida. Para que le guste la carne tierna y un poquito de grasa. La gente habla de bien hecha, poco hecha en su punto, pero ¿cuál cree usted que es también la forma correcta de comerse un huevo? Medio hecho. Medio hecho. Para mí. Es mi gusto, cada persona tiene su gusto. Si le parece, vamos a entrar dentro de la cocina para ver cómo trabaja el equipo, porque también me han hablado de unas empanadas criollas para chuparse los dedos. Vamos a verlo, ¿viste? Y dentro del churrasco nos encontramos con Juan José Geisel, cocinero del churrasco. Así es. Nos vas a presentar un plato típico, típico de Argentina, que es la empanadilla criolla, digo yo bien. La empanadilla criolla, exactamente. Cuéntanos un poco. Ingredientes, cebolla, huevo, aceituna, pimiento rojo, que en Argentina le llamamos morrón. El pimiento verde, morrón verde, y el pimiento rojo, morrón rojo. Caldo de carne, orégano, pomino, laurel, harina de trigo. Y muy importante el detalle de la carne cortada a cuchillo, no carne molida. No, no, no. Cortada a cuchillo. Uno de los trucos, por decirlo así. Y bueno, y el ingrediente fundamental con lo que hacemos aquí en el churrasco, que es el amor a la receta. El amor, siempre. ¿Es verdad que en Argentina se consumen millones de empanadillas criollas a diario? Correcto, a diario. Es un boom. Vamos a ver cómo elabora esa empanadilla criolla, y después la vamos a probar a ver si es verdad que está rica. Con mucho gusto, gracias. Vamos, 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 vamos. Toque, 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 toque. Increíble. Oh, mi madre, mi alma. Yo me de toque, realmente. Juego con los dos pies, realmente. Entonces, yo antes, hablando de Canarias, Canarias siempre ha dado grandes jugadores de fútbol, ¿viste? Entonces está Aguizilva, Vitolo, Vitolo de Tenerife, Fesuso, Perito. Bueno, en fin, yo quiero venir para acá, porque a mí Argentina ya no me gusta tanto, ¿no? Y Barcelona menos todavía, aquí en Canarias. ¿Y tu mujer qué dice? ¿Le gusta esto también? Antonella, sí. Bueno, ahora tengo mi no Antonella, que la tengo aquí también, ¿sabes? ¿Dónde? Aquí, usted. Gano 45 millones de euros, 45 millones de euros. Te quitaría este hombre encima, ¿sabes lo que te digo? Entonces, lo quitaría él, me pondría yo encima, ¿sabes lo que te digo? Bueno, bueno, vamos a hacer el último campeonato. Piénsatelo, ¿eh? Pero el caso es que el Juan Antonio Cabrera este también es un 10, ¿eh? Sí, sí. El 10 es un grande, ¿eh? O sea, además vi un reportero como él en mi vida, ¿viste? Mira que yo he visto mucho, así que tengo mis dudas, pero vamos a ver el último video. Me llama mucho la atención porque es que hablas hasta con los pies. Claro, hablo con los pies. Mira, 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 es que lo tenía pegado, pero se me ha quitado. Bueno, vamos a ver otro video. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues con Mario Gil terminamos. Además tienes ahí vinos de la casa también, embotellados para esta casa también. Es fantástico, ¿no? Tenemos un extracto maravilloso de estos vinos, mi verdad, del Duero. Y además estoy viendo que el vino, el aceite, el vinagre, la sal, todo cuida hasta el más mínimo detalle. Importantísimo, aparte de controlar una calidad de origen, que ha sido una obsesión de esta casa, ¿no? Tener un control total desde esa producción, tanto en el tema de las carnes, como esas uvas, con nuestro aceite de oliva también, y hasta nuestros insumos, ¿no? Todo, hasta el carmón. Disfrutas mucho, muchísimo de esos orígenes y ya encuentras un sentido de las cosas, ¿no? El por qué las cosas son buenas y cuáles son mejores, ¿no? Y cuando tienes la oportunidad de escoger lo mejor y luego trasladarlo a una mesa, da gusto, ¿no? Si te parece, vamos a brindar. En el churrasco ya lo saben, tienen ustedes, aparte tienes Tenerife. A Deje también tenemos el churrasco. Mucha salud, mucha suerte. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Saben que está su casa, tu casa, cuando quieran. Y yo creo que... Vamos a degustarlo. Ha sentido bueno, habla mucho de carne, pero... Hay que probarla, para chuparse los dedos. Ahora, chuparse los dedos. Gracias, salud. Salud. Tengo miedo de las noches que, pobladas de recuerdos, encadena mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, tengo escondida una esperanza. Qué buena pinta todo, ¿eh? Bueno, tengo que mandar un salchichal. Gracias a la gente del churrasco. Déjame mandar un saludo a Mario Gil. Mándalo. Es uno de los grandes. Realmente él estuvo jugando conmigo también a La Pampa. Y realmente yo me voy a tener que ir porque, ¿sabe lo que pasa? Que tengo la boca llena de pelos y creo que tengo un maromo aquí detrás que me ha hecho un marcaje. Nunca me habían hecho un marcaje, vamos. Ni Roque Mesa. Y eso que me pongo los pantalones como Roque Mesa. Déjame ya en paz, gordo. Déjame en paz. Bueno, en lo que se va desmarcando, llega el mundo insólito... Con Javi López. Buenas tardes. Madre mía, qué momento se viven en este plató ahora con Leo Messi. Y los que vivimos ayer, que ya les adelanto que se comieron aquí insectos gusanos. Gusanos, grillos, en directo. Hoy van a ver, a recordar esas reacciones. Y encima hemos ido a la calle la primera vez en Canarias que la gente se atreve a mirarlo de frente. Bueno, y las primeras imágenes... Oye, que también le gusta comer, como un churrasco o algo bien churrascado. Pero lo que no le gusta comer es el brócoli. Fíjense en este perro. Él dice que sí, con la cabeza, come queso. Pero ahora cuando le enseñan el brócoli dice que no. Sí, sí, ríanse. Dice que no. Ahora le vuelven a enseñar queso. Dice que sí. Se lo come. Ahora le van a enseñar zanahoria. No, que no. Que le enseñes otra cosa. Mira, le enseñan más queso. Que sí, que sí. ¿Se dan cuenta? No solo a los ratones les gusta el queso. También a este Doberman. Esto es un rottweiler. ¿Sí le gusta el queso? Rottweiler, si es que tú sabes de todo. No, tenías que decirlo para dejármelo a mí. Ahora porque diferencian los bailes de un Doberman. Pero a ver, ¿qué más da? Si me equivoqué, ya está a cuatro o cinco sabrando cuentas en la casa, pero ya lo dices tú y ya quedo yo mal. Ahora la culpa es mía. Vaya, hombre. Es por ayudarte, muchachos. Bueno, eso tiene razón. Y ya lo sé, yo puedo meterme con él. Es un pastolemán. Bueno, vamos a ver unas imágenes de cómo un precioso bebé panda se intenta escapar de la cuna. Como un bebé, exactamente igual como un bebé humano. Ahí está en su cunita. ¿Pero qué pasa cuando se va a escapar de la cuna? Que se cae. No, no se cae, sino yo no lo pondría, pobrecito. Que lo coge la... Que lo coge para adentro. Con tus hermanitos. Qué lindo. Qué tiernos son los osos panda, ¿verdad? Te da ganas de chuchar. No, pero devuelve, devuelve. Hace una foto de chico con un oso panda en el zoológico de Madrid que me llevaron mis padres. Sí, sí, sí. Mira, me encantaría vernos a su panda. Ay, 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 cómo se... Mira, 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 mira. Mira cómo se está asombrado. Mira a Nardi a sombrar. Nardi, tú tienes gallinas, ¿verdad? Yo gallinas no. Una tortuga y un perro. Una tortuga y un perro. Pues me han informado mal. Pues sí, te han informado. Pero con más de un gallo te habrás encontrado a lo largo de la vida. Bueno, gallos quíqueres, así. Ya que los has sabido callar. Rápidamente. Menudas Nardi. Pues fíjense en estas imágenes. No miles, millones de gallinas y gallos. Esta imagen está llegando a España, a todas las redes sociales, esta semana a los WhatsApp. Nadie, nadie es capaz de preguntarse cuando vean la nave de dónde salen tantos millones. Pero no, pero espérate, que siguen, que siguen. Este vídeo no lo hemos cortado para que ustedes vean. Y la pregunta, ¿por qué salen con esa... Si las gallinas nunca salen así? Y además hay una cortina. Dejen que la imagen siga para que ustedes vean cómo es impresionante. Se ven al fondo y siguen saliendo gallos, gallinas. Pero tú imagínate, Rebeca, para meterlos luego dentro. Eso pensaba yo. Que los metacambino después. Estaban encerradas, seguro, y al soltarlas... Pero encer... Mira, 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 al otro lado, mira, mira. Salimos por el otro lado también. Sé que a lo mejor esta pregunta no tiene mucho sentido, pero esto es un gallinero, ¿no? Es un súper gallinero. Grande, ¿eh? Un gallinero grande, pero es que sí, ¿eh? Nardi, son gallinas, ¿eh? No me vayas a decir, esto está hecho por ordenador. Nada, nada, nada. Gallinas auténticas. Mira, 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 mira. Pero vamos. Lo que le gustan son los huevos que ponen esas gallinas que están sueltas en el campo. Vámonos ahora con los peces. Siempre se ha dicho que el pez grande se come al chico. Bien, pues aquí vemos a estos peces que están intentando comer un trozo de pan. Fíjense cómo se acercan los grandes. Pero no es esto, señores, lo que va a pasar. ¿Quién aparece a comerse el pan? No es un pez, no es un avión. ¡Es una rata! ¡Ay, qué bueno! ¡Que aparece nadando! Mira qué lista la rata. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es buenísimo. Es buenísimo. Te esperas ahí que los peces grandes, ¿verdad? Aparezcan, se lo coman y de repente... ¿Cómo aparece? La rata aparece nadando y se lo lleva, ¿eh? Mira las patillas, mira las patillas, como nada. Nardi, tú ayer no estuviste, pero ayer dimos de comer todo tipo de insectos. Y hoy, Raúl Marrero, por favor, que entren las ratas. ¿Qué ratas? Adelante las ratas. Vamos a comer ratas. No sé si es la verdad. A ver. Ah, es una broma, es una broma. Es una broma. Pero esto me sirve para decirles que dentro de unos momentos vamos a recuperar las imágenes más espectaculares de ayer. Y también que he salido a la calle a darles de comer a todos los canarios, insectos, grillos, larvas, gusanos, todo tipo de cosas raras. No se pueden perder las reacciones, por favor, que una casi me tira los platos así en la calle. Claro. Fíjense en este husky. Este es un husky muy adaptado a la vida moderna, porque se pone sus gafas de sol y se sube encima de una moto. Pero, anda que los animales, hoy en día es que yo no sé si es por los vídeos, que hoy lo grabamos todo, Rebeca, ¿o por qué? Pero a los perros les encanta la velocidad. Pero mira, Javi, la cara de interés que tiene. Y sacarla de ventanilla. ¿Verdad? Les encantan los perros. Claro, pero habría que portarlo, porque no lleva casco ni él ni el perro. No lleva casco, eso es verdad. Pero ¿saben lo que os digo? Que hay diseñadores de asientos de avión que están pensando ya en que alguien vaya agarrado al pasajero delante para ahorrar espacio. Les puede parecer ciencia ficción. Pero vamos, que esto va en aumento. El diseño de estos asientos, Wendy, a marcha forzada. Bueno, una demanda... Así es, Javi, hay que ir bastante agarrado. Pero lo bueno que es relajarse, ¿no? Disfrutar de un vuelo, ponerse a leer, incluso echarse una siestita. Bueno, para aquellos que les gusta volar, que yo, por ejemplo, eso no he podido, voy tensa. Pero ¿ustedes se imaginarían volar de pie en un avión? Pues, ojo, porque eso podría ser una realidad que ya en muy poco tiempo lo podemos tener. Ahí van a ver esas butacas en las que casi se puede decir que viajas de pie en un avión. Con un espacio limitado para cada pasajero de tan solo 58 centímetros. De esta manera las compañías aéreas, como bien has dicho tú, Javi, pueden conseguir aprovechar más espacio. Y ahorrar costes, una innovación que se presentó para vuelos que duren menos de 90 minutos, como nuestros Vinter, entre islas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero será cómodo viajar en estos asientos? Pues un bloguero que ya lo ha probado ha dicho que Nanay, que no es nada cómodo y que lo único que consigue es hincarle la rodilla al asiento delante al respaldo y que vas incómodo perdido. Así que espero que a nuestros Vinter eso no llegue. Nosotros relajaditos y sentados, mi niño. Por supuesto, tú no, es que eso, vamos, si llegas yo no me subo. Esto no es mejor. ¿Llega con el pompi dolorido? Esto no es mejor poner la barra de toda la vida a la guagua. Sí, sí. Al largo del avión, ponen la barra y ya está, y andan al lado. Roberto, lo que tú dices, con la barra. ¿Qué dice el piloto? ¡No vencén! ¡No vencén! Lo dice con la barra y con las turbulencias. Nada más quedaría muy bueno el piloto. Parece que estaremos bailando. Señor, el pasajero, arrejúntense en atrás. ¡Arrejúntense! Está muy bueno. Con esta explosión que graba un conductor, imágenes nunca vistas de igual forma. Y les voy a explicar ahora por qué. La policía llega a una casa y fíjense, de repente... Explota. Lo vamos a ver. O ya explotó. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Perfecto. Fíjense cómo explota. Cuando llega la policía, y ustedes dirán, ¿pero qué ha pasado? Porque justo cuando llega la policía, les cuento. Un coche tuvo un accidente, se empotró contra la casa, acudieron a la policía a ver qué ocurre, lo estaban grabando con las cámaras que tienen de seguridad en los coches para grabarlo todo. Y justo cuando se acerca el policía, explota el coche y explota en la casa. Menos mal que no dio dos pasos más. Claro, no hubo ninguna víctima. Lo que pasa es que... Menos mal. Lo recibió, ¿eh? Es cierto que tengo que decirlo, porque yo, por ejemplo, cuando vi las imágenes pensé que era un atentado terrorista, que alguien se había inmolado en la casa. Digo, estas imágenes no podemos ponerlas. ¿Qué tienes ahí, Roberto? No, fue eso lo que ocurrió. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, perdón, perdón. ¿Qué te han dado? ¿Qué te han dado? Bueno, pues vamos a seguir. Vámonos ahora hasta la isla de La Palma, a Tazacorte. Lo que van a ver, a mí me ocurrió una vez. Pero vamos a empezar a ver las imágenes para ir explicándolas. Imagínense, un día tranquilo, como ayer esto ocurrió. Ayer están los turistas viendo en el paseo de Tazacorte y viene una ola, o mejor dicho, una olita. Pero de repente, esta ola que viene... Mire, 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 mire. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Es como un mini tsunami en la isla de La Palma. Fíjense cómo están las terrazas, la gente corriendo ahí. Obviamente no ha pasado nada. Aquel turista se moja todo, ¿eh? Claro, tú imagínate que estás grabando ahí y te esperas que venga la olita ahí y tal, pero no, nada. Pero es que después, después sigue... Rebosa, como un caldero cuando se rebosa. Un rebozo grande. Está sentado en el murito, te empapas. Peor es, desde luego, una tormenta de arena como las de Irán. Increíble. No he visto nada parecido en mi vida. Esto sí que es una tormenta de arena y esto sí que lo podríamos coger como imágenes para una película de ciencia ficción. Ahí vamos viendo cómo va arrasando por las casas en una imagen, en esta otra. Es que yo estoy ahí en la casa. Calima de la buena. Me me osimo. Imagínate que te... Calima, Calima. Calima, de verdad. Claro, que me digan que... Javi, eso es un montaje. Yo estoy con ella, yo estoy con ella. Eso es un montaje. ¿Por qué es un montaje? Ay, que yo lo he visto, cuando estaba llorando. Sí, sí. Hay que ver la gracia que tiene, Roberto. Sí, bueno, muchísima una cosa. Tanta como la gracia que le hizo ayer a alguno de mis compañeros cuando les hizo comer gusanos, grillos, a la barbacoa, larva. ¿Verdad, Wendy? Sí, bueno. Vamos a recordarlo, por favor. Todos atentos. Esto ocurrió ayer en Buenas Tardes, Canarias. Mira la cara de Blanca y el grito, por favor. Cuando prueba las larvas, larvas de gusano. Mira, tocándolo. Hay atención a la cara de Rebeca, que tenía el antifaz. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Le estábamos preguntando. A Pipa. A Pipa. Mira la cara. Mira la cara de Rebeca cuando lo ve. Bueno, y ahí tiene los gusanos. Lito, impertérrito. ¡Oh, por Dios, qué asco! Bueno, Lito también. Pero Lito lo probó, ¿eh? Que no quería. Lito, sí. Mira la cara. Mira cómo escupe. ¡Qué asco, ¿verdad, Lito? Bueno, lo mejor está por venir. Wendy, mírenla ahí, mírenla ahí. Lo de Wendy es buena cara. Pobre. Lo de Wendy es buena. No pasemos más. Lo de Wendy fue auténtico. Fue de reality. Fue de reality, que es que no sabía que me iba a meter ese montón. Yo me estoy preocupando porque es que no paro de zampar billos. Es que me acabo de dar cuenta. Le gustaron, ¿eh? Estaban ricos, la verdad. No estaban mal. Pero mira, después al final te hiciste que me lo metiste en la boca. Claro, es que yo te lo metiste. Es que a ver, si se dan cuenta, yo se los meto ahí en la boca. A traición. A traición, no. Yo digo, tiene que tomar. Yo me echase detrás, claro, pero no sabía qué era y era como que te los cojo. Bueno, pues os tengo que advertir que este experimento a ustedes los espectadores pues les gustó a jugar por la audiencia que ayer se disparó los miles de personas que nos vieron en este momento del programa. Por eso, yo les he querido dar a ustedes la oportunidad de probar este rico manjar y me he ido a la calle. Y ha ocurrido esto. Vean. ¿Probarían un grillón, un gusano? Ni muerta. Ni muerta. Ni muerta la bañera. Pero mira, si los tienes aquí, mira, mira, mira. Pero están vivos aquí. Están muertos. Están cocinados. Es que siga la barbacoa. No, 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 no. Venga, cómete uno. ¿Te atreves? ¿Cuál te gusta más? ¿Grillo o gusano? Los grillos están mejores. ¿El grillos? El grillos están mejores. Si le ponen puestos un poquito de sal y pimienta están mejores. ¡Qué asco! ¿Dónde escupo? Escúpelo, escúpelo, escúpelo. ¿Alguien se atreve a probar un grillos o un gusano? Ya lo vi por la tele, ¿Lo vio? Usted necesita la digestión. ¿Quieres probarlo? Ya, como esa porquería yo. Venga, hombre. Fíjense lo que acaba de decir el hombre. ¿Qué voy a comer yo esa porquería? ¡Sale para allá, muy canario! ¡Venga, venga! Por una vez, hombre. ¿Probarías un grillo o un gusano? ¿Sabes que se han puesto hoy de venta en España por primera vez? ¿Esto es gusano? Esto es gusano. Y estos grillos son a la cebolla y a la barbacoa. ¿Quieres que lo pruebes? Sí, yo encantado. ¿Te atreves? Sí. Pero mira, qué chico más atrevido. ¿A qué te sabe? La sensación... Es como a cebolla. Sí. La sensación al paladar es como el... Como cuando te comes con una torrija, ¿no? Un chicharrón de esos, como la grasita, la piel esa. Te sabe a poco, uno solo de... ¿Y ya rematas la faena con el grillo? No. ¿Tú esto lo has hecho antes? Yo soy de campo. Mil grillos y... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Joder. Aparte, también lo que te lo tiro, ¿eh? ¿En serio? En serio. Pero mujer, que está riquísimo. Que no, que me da mucho asco. Grillo y gusano. ¡Cómetelo tú, coño! Grillo y gusano frito. ¡No! Tu cara lo dice todo, ¿eh? ¿Qué es? Gusanos fritos. Grillo a la barbacoa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Con sabor a cebolla. Señora, pruébelo. ¡Qué asco! ¡Guau! Es que... Si lo quieres escupir, lo escupe. ¿Qué va? ¿Qué va? Venga, mujer, venga, mira, mira. ¡No, no! ¡Qué asco! ¡Quítelo, quítemelo delante! ¡Quítelo, quítelo para allá! ¡Venga, venga, venga! ¡Que no, que no, que no! ¿Seguro? Que sí, que sí, estoy sucurísima. Me da asco. ¿Alguno de ustedes es capaz de probar un gusano? Venga, mujer. ¡Venga, yo sí! ¿Lo vas a probar? ¡Venga, esto es grillo! ¡No! ¡Espérate, bocadillo! Grillo a la barbacoa y gusano a la cebolla. Su cara, su cara. ¿Tú has probado el grillo, tú el gusano? No sabe de nada, realmente. Está de barbacoa. Ah, barbacoa, este. ¿Y el tuyo? ¡Venga, se come otro! Yo quiero probarlo también. ¿Quién más quiere probarlo? Es que son chiquititos, no... Yo, sí. Miren, no tengo miedo. ¿No tiene miedo? ¡Venga! ¿Gusano? Grillo. ¿A qué sabe? ¿Sabe? ¿A qué le sabe? Está rico. ¿Sí? Yo me lo como. Dame una caja. Dame una caja. Que se quiere llevar una caja. ¡Vamos, vamos! ¿Probaría usted un grillo o un gusano? No, no. ¿Por qué, mujer? No, no, gracias. ¿Le da asco? ¿Ahí la cara que pone? De mico, claro, sí. ¿Pero así, con esa naturalidad? Está bueno. ¿Pero lo habías comido alguna vez? No, pero está bueno. Yo no. ¿Usted se lo come? ¿Yo sí? ¿Seguro? ¿Seguro? A ver, como es seguro usted. ¿Que me coma uno yo? ¿Cuál? Me lo derro la bandeja. ¿Venga? ¿De cuál? ¿Cuál quiere? Usted quiere, el más que le guste. Venga. Voy a ver si lo encuentro con los ojos verdes, a ver. Con los ojos verdes. Corta. Ya está, ya me lo comí, ¿qué voy a hacer? Si a usted no le gusta a mí menos. Ahí hemos visto al final, como me decía ese hombre, yo no me lo como, tú te lo comes, y al final me lo hizo comer, que yo no los había probado. Bueno, y aquí estamos con Clave Pachanga. Buenas tardes, chicos. Gracias por estar con nosotros. Pero no podía terminar sin una impresión. ¿Han visto lo que la gente ha sentido en la calle? Y yo aquí tengo mi plato, ¿tú lo quieres probar? No, no, no. Es que Desi me estaba diciendo que sí. Bueno, señores, ¿por qué tengo este plato? Simplemente para decirles que ya en Canarias está, que lo coman, que lo disfruten, que lo aprovechen, que los insectos son lo mejor, porque tienen proteína. Y ahora vamos con la música. Me encanta el nombre, Clave Pachanga, porque eso quiere decir que a los canarios nos gusta mucho la pachanga, ¿verdad? La verbena. Claro que sí, la música de verbena, las cumbias, los merengues, los paseitos. Y van a cantarnos una muy conocida. ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Hey, ahí sale! ¡Hey, DJ! ¡Hey, DJ! ¡Ah, qué bien, qué bien! Pues nada, a bailar y a mover el esqueleto con Clave Pachanga. ¡Aplausos! 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 Soy yo, la que no para de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Si yo, la que se lo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Hay algo que me arrebataba, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me entiendas y se nota, así que hoy estamos aquí. ¡Hey, DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Ella se deja sentir dentro del clan, el DJ repítame la canción, todos la quieren pero es conmigo. Que se queda bailando, hasta que se haga sol, desde que la vi se metió mi cabeza, está buscando que la quiere y que me deje y lleva con la marea, está buscando y quiere que lo sepa. Pero tu mirada no me engaña, y tu cintura me tiene al borde de la locura, ve y ella quítala otra vez, que con esta canción la encontré. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez, va a bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, baile conmigo, solo conmigo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Muy tan bien, hombre. Clave de pachanga siempre. Clave de pachanga. Y de baile. Y a bailar. Ay que me encanta eso, cuánto lo he hecho de menos, ¿verdad? El qué? Era mítico la verbena, a bailar. A bailar. Era buenísimo. Bueno, y de aquí Val nos puso famoso lo de, ¿cómo es la frase que dice, que dice mucho al principio cuando cantaba las canciones? Dile o, ¿no? No, no, lo de él era, Ave María, cuando serás mía. Nosotros nos vamos hasta mañana. Te les esperamos. Gracias. Adiós. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo.